¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito Aún hay más Señor Miguel Barrera Un episodio más a tu lado No tan a mi lado No tan a tu lado Hoy no tan a mi lado Un episodio más juntos A lo largo de esta travesía Episodio número 43 Ok Este Dejamos una semana a las personas sin episodio Han de estar este Están sufriendo ahorita Sí, sufriendo, cañón En su casa Pero Pues ya regresamos Y tenemos invitada Correcto Cosa que casi no sucede No es muy común que haya mujeres aquí en este podcast No es que las personas que están atrás de nosotras Que son Alejandra y Diana Ajá Pero nuevamente después de que hubo dos mujeres en un solo episodio Volvemos a tener a una mujer más A una mujer más Correcto Miguel Barrera, para seguir con la costumbre, ¿cómo estás? Bien, normal ¿Normal? Normal ¿Qué tal regresa a clases? Cansado ¿Las lluvias? Las lluvias horribles Tengo que volví a la rutina de pararme a las cuatro y media de la mañana Para llegar a las siete o siete y media A veces no llegar ni a mi clase como el día de hoy Yo no te quedé gastos Así que Yo creo que va a acabar saliendo a las dos Yo creo que llego más rápido por las lluvias caminando O en bici Que en combi Pero bueno Ok Pues Miguel Barrera El día de hoy tenemos una persona Una mujer invitada Tenemos a la doctora Jocelyn Nava Que nos acompaña en el centro del podcast Jocelyn Nava, ¿cómo estás, doctora? El día de hoy me encuentro un poquito cansada Debido a la cantidad de pacientes que tuve en la semana Pero súper bien Lista para que contestar todo lo que me pregunte Ok Abiertamente Ah, perfecto Ciertamente ¿Cuándo fue la independencia de México? No, pues es que tú dijiste que todo Entonces dije pues Para empezar Para empezar Para empezar tranquis Algo tranqui Nada, no es cierto Pues la doctora O Jocelyn A lo largo le voy a decir Jocelyn Porque vas a tratar La doctora Jocelyn es este Es médica Es médica Médica general Pero te especializaste en Medicina estética Medicina estética Ok Ah, se estudian Siete años de medicina general Y posterior a esto Tú tomas un diplomado Maestría en medicina estética Ok Esta carrera es por medio privado Ah, o sea Únicamente es medio privado No es público Es medio privado Ok ¿Cuál es la diferencia entre Un medio privado y un medio público? El costo que pagas Ok En cada O sea En la UNAM ¿Hay? No No, no Como tal No hay como Algo que avale Públicamente Un diplomado En medicina estética Pero las escuelas privadas Están avaladas Por el IPN Y por la UNAM Ah Ese es el aval Que te da el diplomado Ok Orale ¿En qué año entras? O sea, ¿cómo empieza? ¿En qué año entras a estudiar La medicina general como tal? Y también que nos digas ¿Dónde fue que estudiaste? Yo soy egresada De la Universidad Autónoma Del Estado de México Ajá Cabe mencionar que estamos Al lado del bordo Ah, ok ¿No? Ok Hay una gran plaza ahí Hay una gran plaza ahí Que es Plaza Jardín Ah, no lejos De que es Plaza Jardín Exacto Lo más céntrico Y lo más novedoso de ahí Pero Este Pues fuimos a una escuela nueva Una generación nueva Como tal O sea, tú eres la primera generación Yo soy la segunda generación La segunda generación Cuando yo entré Pues no era tanta la demanda Para poder ingresar Para entrar a la UNAM Y al Poli Pues sí te piden pase directo Acierto Entonces es un poquito más difícil Por eso era una escuela nueva Y realmente entrar Este En ese entonces No era tan demandante Como ahorita ¿No? Ahorita ya está más complicado Entrar a esa universidad Nada más hay dos sedes De la Universidad Autónoma Del Estado de México En Chimalhuacán Y en Toluca Para Medicina General Claro Orgullosamente Del Guerrero Chimal Es el Guerrero Chimal Y es lo que hay Es lo más céntrico Hay de Ay, ay, ay Yo pensé que el Guerrero Chimal Era el como Todas las universidades Tienen su mascota Y tú decías La mascota es un Guerrero Chimal No, somos potros Somos potros Somos potros Y este Pero el Guerrero Chimal Es la estatua Es la estatua de Chimalhuacán Exactamente Sí Exactamente Para los que no sabían En el Estado de México Existe una estatua Que casi se le asemeja En altura A la Según yo Según los datos que yo tengo Según mis datos Según tus datos A la estatua de la libertad No le pide nada Y este Y porque mucha gente dice Bueno, si le pide Porque la de una Está en Nueva York Pero pues Hay que impulsar El Estado de México Sí, eso sí Entonces Justo Chimalhuacán Esa es una de las cosas Que los destaca El Guerrero Chimal Entre otras cosillas Que también hay El Coyote de Neza También Es el Lo realizó el mismo Arquitecto El mismo arquitecto Exactamente Ok ¿Qué tan complicado Es estudiar medicina Siendo mujer? O sea, sé que existe Mucho este estereotipo Y mira O sea, yo conozco personas Incluso Alejandra Que está estudiando Para medicina Pero pues ya en el poli En Guaem Como dices tú Es una escuela nueva Y por lo que sé Sé que Su plan de estudios En cuanto a medicina Está muy completo Y creo que es La universidad Que creo que más completo Tiene el plan de estudios En medicina ¿Qué tan complicado Es entrar a este mundo De médicos Y de Médicas? Pues A veces tenemos como Que la idea Que es ser inteligente ¿No es? Pero no es tanto eso Sino más bien Es el aguante Durante la carrera El estar estudiando El estar Diciendo Híjole, reprobé Pero voy de nuevo Aquí voy de nuevo Y no Desistir De ese sueño O de esa motivación Que tú tienes Pues que el día de mañana Portes una bata Y la gente Te Te lo reconozca ¿No? Siempre he dicho Que un médico En cualquier parte Es bien recibido Es A mí me tocaba Que iba en el transporte Público Y me daban el lugar ¿No? Porque venía ya durmiéndome Por la guardia Me tocó viajar Dos horas Durante los siete años Que estuve ahí de carrera En transporte público ¿Cómo llegaban hasta allá? Era muy complicado Eran varios caminos Depende las lluvias Depende el tiempo Porque un camino Era más peligroso Pero más rápido Y otro menos peligroso Pero más lento Entonces era así Como que entre arriesgar Mi vida Ahí en Nesa Lo más peligroso De Nesa O lo que sea ¿No? Pero Pues sí Era el tiempo Que yo me hacía Durante ese tiempo En estar yendo Obviamente son Cinco años Diez semestres Completos De tira de materias Y ya Los otros dos años Un año de internado Y un año De servicio social Ok Exactamente Se completa Son siete años ¿Y cuánto tiempo lleva? O sea Después cuando ya dijiste Ay voy a hacer mi diplomado Mi maestría En Medicina Estética ¿Cuánto Cuánto tiempo dura Ese proceso después? El proceso después Después de los siete años Tú ingresas a la maestría Y la maestría Tiene una duración De Se divide por dos semestres Ajá O también en trimestre Depende ahora sí Que cómo agarres el plan De pago Para que Puedas estudiar ¿Puedes hablarnos Un poquito de eso? Dices o sea Nos está diciendo Pues son universidades privadas O sea Bueno Es una Es una rama privada Exactamente ¿Cuánto gastas Semestralmente? O sea Si alguien está viendo Este video Y dice Yo quiero ser médico estético Pero es A ver Otra Son dos preguntas Dinos cuánto se gasta Un aproximado No tienen que ser Cantidades exactas Y otra ¿Cuál es la diferencia Entre un cirujano plástico Y un médico estético? ¿O es lo mismo Pero nada más? No Aquí hay que entrar Aquí sí hay que hablar Pero primero te voy a contestar Tu primera pregunta Que me hiciste El costo Que tiene el estudiar Por medio privado Una maestría De medicina estética El costo aproximado Por mes Es entre los Diecisiete Veinte mil pesos Más o menos Por mes Que tú tienes que dar Para continuar En los módulos Porque se divide Por módulos Ok Exactamente Y eso es para que Cuando tú termines Tu maestría No le hagas Lo que le hicieron A Alejandra Guzmán Cuando Cuando le inyectaron Biopolímeros Exactamente Que sabiendo Que es un artista Y que tiene Pues bastante La economía Como para ir Con un buen Un buen médico Alguien bien preparado Pero pues Lamentablemente Creo Que dentro De este mundo De De la televisión Se van más Por la cantidad De gente Que tienen Exactamente Conozco una Doctora Que no es doctora Pero ella Ella se encarga De De inyectar A las artistas Pero ella Es más que otra cosa Es por la cantidad De gente Que tiene Hay varios Médicos Que son estéticos Y dicen El doctor De las estrellas ¿No? Y no son cirujanos Plásticos Certificados Entonces Por eso yo creo Que en algún momento Pues hay ese tipo De anomalías Etcétera Tú me preguntaste Algo muy importante ¿Qué diferencia Tiene un médico estético Y un cirujano plástico? Para empezar El tiempo de años De estudio Un cirujano plástico Termina su carrera De medicina Que te comento Son siete años Posteriormente A este tiempo Él decide Ingresar Por medio De un examen De residencias médicas Donde van Todos los médicos Hacen su examen Y entonces Los mejores promedios O los mejores aciertos Son los que ingresan A una residencia En esta residencia Es la residencia De cirugía De cirugía Y ellos Optan por estudiar Esta carrera De tres a cuatro años Y de ahí saltar A la medicina A la medicina A la cirugía plástica Perdón Exactamente Y ahí son Otros tres Cuatro años De preparación Estamos hablando Que cuánto es El promedio En total De estudio En un cirujano plástico Siete Son siete De medicina Y de ahí Cuatro de especialidad Y otros tres ¿Cuánto es? Catorce años Exactamente Ahí la diferencia Entre operarte Obviamente Con un cirujano plástico Que es más caro A un estético ¿No? Ok ¿Es más seguro? ¿No crees que no? O cubren más cosas Sí, ajá O sea Es como de que Si yo llego y te digo ¿Qué crees? Que tuve un accidente Y perdí un cacho De cachete O sea ¿Con quién me recomiendas Ir con el Medicina Estética? ¿O con el El cirujano plástico? Ok Cien por ciento A ver, ahora Esto seguramente Podría ser un clip Este Diferencialos ¿Tú qué puedes hacer? Como por ser Por ser médica estética ¿Será la manera correcta? Exacto ¿Y qué puede hacer un cirujano plástico? ¿Hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde llego yo? Yo llego hasta La parte que no es invasiva Únicamente Por ejemplo Colocación de Botox Colocación de hilos tensores Este Colocación de ácido hialurónico Cosas que puedo hacer En el consultorio Ajá Que no invado como tal Al paciente internamente O sea En una cirugía No la puedo hacer yo Ajá No puedo hacer como tal Un 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 Pues sí Un quirófano Y meterme ahí No Porque eso ya es parte Del cirujano plástico Actualmente Hay una universidad En Veracruz Que se llama La Universidad del Conde Y es la única universidad Que te ofrece Un respaldo Con cédula profesional Y una maestría De cirugía estética Ajá Ah pero eso ya es cirugía estética Cirugía estética Pero te saltas Los años que te comento De De este De cirugía De cirugía De cirugía no plástico Y demás ¿No? Entonces Una operación O una cirugía De una liposucción Con un médico estético Obviamente Pues es más económica Y obviamente ¿Qué crees? Tienes más gente Que el cirugía no plástico ¿No? Exactamente Entonces Si estamos oscilando Que una liposucción Con un plástico Te sale De cien mil A ciento veinte mil pesos Con un médico estético Pues el valor Es casi a la mitad Cincuenta mil pesos Exactamente Aproximadamente Ok Bueno antes de entrar En precios Este ¿Vas a preguntar algo amigo? No carnal Tú sigue Yo estoy negando Más viendo No Este Antes de que Continuemos más allá De lo de la cirugía Cuando apenas entras O más bien ¿Cuál fue tu primer Acercamiento a la medicina? ¿O por qué decides Estudiar medicina? Yo decido Estudiar medicina Porque mis papás Me obligaron Ah o sea No fue gusto Por eso Sí Pero estaba un poquito Desorientada Y mi papá me dijo Tú tienes que ser médico Ok Los médicos Siempre van a ser Más que las enfermeras Y me metió Como que esa idea Tú no puedes ser enfermera Tú tienes que ser médico O sea Pero Dentro de ti Nunca Antes O sea Por ejemplo A ver vamos a regresar A las niñas Escoges carrera A los 18 A los 8 años Yo me acuerdo Que cuando tenía 7, 8 años No sé si ya lo he dicho aquí Yo quería ser policía Quería ser policía O sea Yo veía Nadie nunca en su vida Nadie nunca lo dijo Yo veía películas Por ejemplo De policía O sea De patrillo de 377 De patinflas No, no, no Algo bien Y decía Es que Estoy haciendo un bien Para la sociedad Según Y yo me acuerdo Que yo le llegué A decir a mi mamá Oye O mi papá No recuerdo A quién de los dos Le dije Oye Yo quiero ser policía De grande Y me dijeron Pero por qué policía O sea O sea En mi inocencia Yo decía Pues es que yo quiero Hacer lo correcto Quiero detener criminales Quiero que digan Ay no Creo que lo clásico De un niño O sea O es ser policía O es ser bombero Este ¿Qué otra cosa? Superhéroe Doctor Doctor ¿Futbolista? Futbolista Yo me crezco Paso eso, ¿no? Después vuelvo a Sigo creciendo Y digo Quiero ser doctor O sea Me gustaría ser doctor Empiezo a crecer Terminé inclinándome Por la comunicación Este Bien Y veme aquí Y veme aquí Haciendo un podcast No, correcto No, no, no Pero Ya después Conforme empecé a crecer Sí dije No, es que mira Como dice ella Y he conocido Tengo casos Muy cercanos De lo que es la medicina Y siempre se quejan Por Qué tan explotados Son los estudiantes O sea Porque yo creo Que no es Un Explosión O sea Un tipo de explotación De mala fe A casi siempre Si no Es como Vete preparando Porque en el futuro Si tú estás en una clínica Va a ser así Esto es así O sea Como que yo siento Que así es Es el deber Todo estudiante de medicina Tiene que pasar por eso Si no, no aprende Entonces O sea Como que yo Yo lo veo así ¿No? Entonces Este Yo dije No No, no quiero ser Doctor Desde antes Yo dije No, doctor no Y aparte otra cosa Creo que Yo no sé Cómo manejaría una situación En la que alguien se muriera Yo es algo que cuando Por ejemplo Al doctor Al doctor Al Arreguín O sea Al Arreguín Mejor conocido como Al Arreguín Este Cuando le pregunto Cuando hizo su servicio Dice que Se le murió Que le tocaba estar Donde se muría gente Y la primera vez Dijo que él se había sentido Muy mal Y que era algo que Una sensación Que nunca iba a olvidar Porque se le murió Alguien y así Entonces yo digo O sea Si yo paso En la carretera Y veo a un perrito Atropellado Y digo Qué feo Ya te estás desmayando No me desmayo Porque no me asota la sangre Pero sí Es casi como de No No, no Yo no quisiera vivir esto Con una persona ¿No? Sí Entonces Desde ahí dije No Ahora ¿Tú qué querías ser de grande Miguel? ¿Yo qué quería ser de grande? Ahorita estoy chiquito todavía Todavía Estoy chiquita Perdón Bueno Me acuerdo que yo De muy morro Yo quería estudiar Yo quería estudiar Yo quería ser bombero O sea Yo quería ser bombero Para empezar Después Viene el fútbol Ok Clásico Y Pues ya después Viene la música Ya es cuando Ya conozco la música Y demás Y ya es A lo que actualmente Estoy haciendo Y este Y aparte pues el turismo Pero Fíjate que no Doctor Nunca Nunca La medicina Nunca Para mí fue una opción Más que nada Porque Siento que yo no tengo Es que también existe Como dices bien Este es el teoretipo De que tienen que ser Muy inteligentes Y yo no me considero El más inteligente Y Cuando tenía las clases De química O de biología Y sé que Conlleva eso Es parte de la carrera Este Pues no eran Mis mejores materias O sea ¿No te gustaba? Sí, no ¿Cuáles eran tus mejores materias? Física A lo mejor Física, sí Ah, ¿consideras una física? Sí, bueno La física básica ¿No? Que ahí se estuvo De que el plano inclinado El torno Y todo eso Pero Este El área social La historia Todo eso Eso fue lo que a mí Me llamó Los idiomas Entonces por eso Yo Ahí me doy cuenta Que lo mío Era la parte De medicina Pero tampoco El área matemática O sea Porque cálculo Todo eso Pues ahí fue el problema ¿No? ¿Tú eras Inteligente En la primaria? Es que creo que Fuimos a la misma primaria Creo que sí ¿Viste la Benito? Sí Creo que fuimos A la misma primaria Pero no recuerdo Si estabas Estuviste en la escolta Sí estuve en la escolta Siempre fui De las del cuadro De honor La La este La que se iba A los concursos ¿No? De inglés De física Pero llego a medicina Y medicina Me dice Aquí no es Nada que ver Con lo que Con la inteligencia No es agarrar Tu librito De un libro De este tamaño Te preguntan Hasta lo que viene Hasta abajo Así que ni ves Es lo que te iba a preguntar Digo Bueno no sé A cuántos les ha pasado A mí me pasó Yo también me considero Que yo en la primaria Secundaria y demás Y en la prepa todavía Pues me sentía Inteligente ¿No? Por así decirlo De que nueve Acá O sea Diez A ver Vamos a platicar Un poquito ¿Con cuánto saliste De la primaria? De la primaria No me acuerdo bien Pero según yo Como un nueve cinco Creo Digo Buen promedio Sí De la primaria Secundaria Igual Igual Ajá Y prepa Casi igual Ok ¿Tú este Jocelyn? Pues siempre salí Con nueve Nueve cinco En la prepa Salí con nueve punto ocho Así casi el diez Ok Me siento un poco apenado Por su Pues es que no O sea Yo lo he platicado Muchas veces Y pues no Nunca fui así como Vas a decir La calificación No te define Es lo que diría Alguien que No saca buenas calificaciones No porque yo Salí como con ocho seis Ocho siete De la primaria Creo Pero es que O sea Creo que nunca Di más O sea Siempre fue como Es suficiente Hasta ahí O sea Como que nunca dije Ah O sea Porque creo que Si me lo hubiera propuesto Cuando me lo propuse Que yo creo que fue Mi mejor año estudiantil En la primaria Que creo que fue tercero Hasta reconocimiento Me dieron O sea Pero fue de Ah pues vamos a hacer esto Y tú lo tienes en tu pared Ahí en tu cuarto No fui por él Porque me fui al pueblo De mi papá Pero sí O sea Si era una cuestión Más de cosas Si me lo propongo Sí Porque He visto muchas veces Que eso del cuadro de honor De los reconocimientos Y eso Es un No sé si decirle Un síndrome O es un Es un trauma A largo plazo O sea Si hay dentro de A lo mejor De las generaciones Que van a decir Es que yo nunca estuve ahí Es que porque yo nunca fui El del cuadro de honor O sea No y es que ahí va Ahí va lo que yo iba a decir Que en la primaria Secundaria Prepa puede ser del cuadro de honor Y lo que quieras Sí Pero llegas a la universidad Y la universidad Te hace sentir estúpido Así de fácil Más estúpido Y ahora Y en medicina Me imagino que es como Te da todo este golpe Por toda esta información Claro Es un golpe Tres sesenta Un cambio Tres sesenta De sacar diez A sacar seis Cinco Hasta reprobar Claro Me fui a A extra En tres materias Y la recurse Por doble vez Ok El primer año Y me dije Aquí Este día Que reprobé Estas tres materias Y me hicieron Recursarlas Nuevamente Otra vez Un semestre Sí No vuelvo a pisar Un extraordinario Ya de ahí me empecé A afletar Y olvidarme A irme de fiesta Y Como tener un equilibrio En mi vida Si eras De irte de fiesta O sea Si tenías Claro Ahí Claro Allá afuera había Antritos Y siempre Entre compañeros No que vámonos Que vámonos Que vámonos Y al final Te das cuenta Que pues En un examen Estás solo Y si no estudiaste Pues ya va mal Que hay que tener Ese equilibrio O sea Tampoco no todos Estudiar O sea Sí claro Hay que tener Porque también es parte De la salud mental Sí claro Sí 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 Tener un equilibrio En tu vida Bueno pero Para que nos acabes De contar A ver Nos desviamos un poquito Este Pasas por la primaria La prepa En qué punto Bueno ya Tus papás te dicen ¿No? ¿Qué es lo que tú Querías estudiar? ¿Qué otra cosa A ti te atraía? En realidad Pues yo no tenía Como tanto el conocimiento Dije voy a ser psicóloga De nutrición A veces pues tú quisieras Ser médico Quisieras hacer algo Pero si la escuela No te acepta Es frustrante Sí Y vivir en frustración Es horrible ¿No? Porque no eres feliz Sí Y si tú quieres algo Pues vas ¿No? Dices soy médico Aunque sea en privado ¿No? En Omnitec En el TEC No sé Hay veces que no hay La posibilidad económica Sí O la circunstancia Simplemente pues No fuiste aceptado En la IPN En la UNAM ¿No? Sabes que medicina Está muy demandado ¿No? Sí Aunque en el primer semestre Se sale casi la mitad Sí Y ahí entraron Y así Sí No aquí no soy Mejor me voy ¿No? Porque si yo hubiera desistido Aunque me haya ido a recurse Si hubiera dicho ahí No hasta aquí me quedo ya No sirvo para esto Sí Pero no En mi caso pues yo dije Reprobé Pues sí por mensa ¿No? Y hay que darle para adelante Y seguirle Para que salga todo bien O sea ¿Pero crees que es más Una cuestión de pasión Cuando estabas dentro de De que bueno Ya reprobé tres veces Pero vamos a seguir Pero fue más Una cuestión de ego De Pues es que O sea No sé Yo soy chingona Y yo puedo hacerlo Exacto Es esa parte del ego ¿Era ego o era pasión? Tuviste nada de aventarte La frase de Jenny Rivera Exactamente Es pasión Cuando me encuentro Con los pacientes O sea Encontrarte con los pacientes Es cuando tú Ingresas a los hospitales A los centros de salud Y es cuando tú dices Esto es para mí ¿No? Esto yo Esto es lo que Lo que debía de pasar En mi vida Yo siempre he dicho que Eres No lo que Que siguiste Sino que las circunstancias De la vida Te llevan a A un punto A un punto Y Y eso es lo que Lo que tú decidiste Entonces Para mí actualmente Ser médico Es una satisfacción Muy grande Un consuelo para mí Y que Pues En estos Años que he estudiado Tengo más contacto Con los pacientes Que con mi familia Tengo mucho contacto Con mis pacientes Y a mí me llena De satisfacción Porque No he dejado La medicina general Aunque la medicina estética Me deja más Económicamente hablando Claro La medicina general Ahí te tratan bien No No te maltratan Con guardias Y así De ahí viene la crítica Es que tú eres médico estético Y así Es como una controversia Es un bullying Exacto Es un bullying Tú eres médico estético No Eso no es nada Pagaste para ser médico estético O sea Es mucho como Mucho bullying Exactamente Exactamente De parte de los médicos Que están en una residencia Pero es la decisión De cada quien O sea Si tú decides Ser Un médico estético O ser un pediatra Un cardiólogo O sea Ya saliendo De la medicina general Pues cada quien Agarra su camino ¿No? Si te quieres quedar Con médico general Sigues avanzando O haces un diplomado Sí Pero es lo que tú Quieras hacer ¿No? Sí Pues al final de cuentas Es lo que Como bien lo decías Desde antes ¿No? Es lo que te lleva A lo mejor las circunstancias A lo mejor no lo que querías antes Al final la vida te lleva A un camino Bien diferente Exacto Y si estás bien ahí Pues qué chido Y entonces ¿Tú cuál crees Que O más bien no Pregunta ¿No pasaste por residencias? No Pasé por algo que se llama El internado Que nosotros le decimos El infiernado Ok Infiernado Cuéntanos tu experiencia En el infiernado Ajá Bueno el internado Es una experiencia de un año Donde se hacen guardias De treinta y seis horas seguidas Es cuando Eso es en En UAM ¿Cuánto eres Para el UAM? En todo Todo médico Pasa por ese infiernado Dentro de tus siete años Un año Exacto No Dentro de tus siete años Es un año de internado Ajá Y todo médico Sabe que es eso Ok Y que tiene que pasar por eso Ok Aquí Escoges un hospital Ese hospital es donde vas a hacer tu internado Durante un año Y vas a estar como su palabra Lo dice Internado y a la disposición del servicio Donde tú te encuentres rotando Se Por cada Cada mes tú rotas en un servicio Pediatría Urgencias Ginecología Ajá Entonces vas Y pues como que Haces esa parte De tu De tu interna Son guardias de treinta y seis horas Y este Y te quedas ahí a dormir en el hospital Ahí comes Ahí vives Ahí duermes Si es que duermes Porque hay veces que el servicio no lo amerita Por ejemplo Urgencias Es estar despierto ahí Que llegue el señor de la sonda A las tres de la mañana Y te orí de la cara Porque me pasó Varias veces O sea Pero como llegan a orinarte O sea Llegan con su sondita Y pues son pacientitos Que ya se les tapa ¿No? Se les tapa la sonda Se les hace una obstrucción Y hay que Hay que Hay que retirarla Y cambiarla Entonces como hay ya Una presión ahí en la En la vejiga Pues hace esto ¿No? Hace Sale a presión Le quitas la sonda Y Y todo sale así Exacto ¿Vomitaste la primera vez? ¿Qué te acabó? No Porque te acostumbras ¿No? Otro caso de otro paciente Llega Y era un indigente Vivía en la calle El paciente Y Y llega con Con una miasis ¿Qué es una miasis? Gusanitos Gusanitos Ok ¿O los que les ven a los perros Cuando ya se mueren? Exactamente Comen carne Carne negrosada Exacto Ah vale Me tocó quitarlos todos Y matarlos todos Con agua oxigenada Porque pues no había otra cosa Con agua oxigenada ¿Y así no? ¿También? ¿Echaste agua oxigenada? Agua oxigenada Me creerás que Esos gusanitos Se encargan de que la piel Este limpia Porque se comen Todo lo necrosado Todo lo La piel muerta Ok O sea no crean que Cuando se los quité Estaba la piel así O la La pierna toda Necrosada Pero ¿Por qué le salieron ¿Por qué le salieron gusanos? O sea ¿Qué le había pasado para que? Falta de limpieza Falta de limpieza Falta de limpieza O sea si Una persona no se daña En tanto tiempo Le salen esos gusanos O es más que así como De que tuvo una herida Y Exactamente Tuvo una úlcera Y entonces empieza a hacer Esta miasis Entonces Es lo que se complica Es una de mis experiencias Más que mi Ahí fue cuando El asco Para mí ya No existía Ok Ni que me orinaran En la cara ¿Y en qué hospital estuviste? Yo estuve en el hospital General Del IMSS En la 76 Ok Esa se ubica ¿En dónde? Está cerca De la Y Cerca de Indios Verdes Ok Y pues ahí baja Toda la gente De San Agustín Sí Es como un complot Ajá Y siempre me tocaba correr ¿No? Llega paciente chocado Cosas así Muy drásticas ¿Crees que fue? O sea No después Mientras estaba haciendo tu Internado Lo más feo que te tocó Fuera del señor Con gusanos Lo más feo que dijiste O sea ¿Dónde murió? ¿Cómo pasó esto? Ajá ¿Dónde murió? No sé si decir Tu inocencia Porque eso seguramente Fue en otro momento Pero ¿Qué? O sea ¿Pero dónde dijiste? ¿Qué? ¿Cómo? No O sea ¿Qué? ¿Qué es esto? O sea ¿Qué? O sea ¿Cómo? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? Lo más así que digas La neta Eso sí todavía En las noches Me quedo dormida Y tengo pesadillas con eso Ver a mis pacientes De VIH En etapa terminal Ver a un paciente Que muere cada día Es lo más feo que hay O sea El VIH actualmente Ya hay muchos retrovirales Que tienen un buen Efecto Y prácticamente Están como si no tuvieran VIH Pero yo estuve En la clínica De VIH Y yo veía Como el pronóstico Pues era muy malo ¿No? Para mí ver niños Contagiados de VIH Por violación Era lo que más me dolía Leer Leer los expedientes Clínicos De los pacientes La nota Del psicólogo Era lo que más Me impactaba Ver a los pacientes ¿No? La clínica de VIH Para mí fue Mi mayor trauma De ver Nos llevaban a los reos Con los custodios Entraban con armas Y todo Y este Iban contagiados De todo VIH Este De todo De todo Verrugas genitales Ok Entonces Y era un Un show ahí Y por ejemplo Bastante impactante Para mi vida Salía yo llorando Los primeros días Claro El dolor humano Y cuando dices Dices Pobres personas ¿No? No es lo mismo Cuando un paciente Ya por edad O por enfermedad Pues se espera En etapa terminal O se espera ¿No? Es la ley de la vida Y el ciclo de la enfermedad ¿No? En algún momento Llegar No a la A la salud Nuevamente Sino más bien Llegar a la muerte Lamentablemente ¿No? Es el ciclo De todo ser humano Pero cuando Ese ciclo se altera Llega de inesperadamente Pues es cuando Cuando uno como médico Dice Híjoles Duele Ok Y por ejemplo También Un punto clave Al menos Que yo sé A lo mejor De los médicos O los que estudian medicina Es el Tu primer paciente Que falleció ¿Lo recuerdas? Exactamente Cuando estás en el hospital Fallecen varios pacientes Claro Pero hay pacientitos Que Que te dejan huellita En tu corazoncito ¿No? Y dices Híjoles No sé Si pesa la muerte De los pacientes Sí ¿No? Pero Y llega un momento En el que también dices Pues ya ni modo Porque si tú te cargas Con todo eso Llegas súper cansado Súper cansado Súper mal Emocionalmente Y ya después Les puedo decir Que tomar un trazo Donde el paciente Ya está Finalmente Con Establecida su muerte Pues ya es prácticamente Algo normal ¿No? O sea En una noche de guardia Se me morían tres Se me morían A los tres Hay que tomarles trazo A la hora que fallecieran ¿No? Entonces también Dar la noticia Al familiar Es un poco complicado Había también milagros ¿Te tocó? ¿Daron muchas noticias? Claro ¿Eras tú siempre La que iba? ¿No? No, no, no Pero había Arriba de mí Los médicos Que se quedaron dormidos En la noche Y tú ven a decir Al paciente Que ya su familiar Falleció ¿No? Te toca a ti ¿No? Entonces ¿Cómo llegas? Que justo Justamente En nuestro lapso De capacitación Para todo esto Nos dan esa plática De cómo ser sensible Con el paciente Cómo dar una noticia De cáncer De pronóstico De todo Pues es complicado ¿No? Porque a veces No sabes Si te vayan a golpear Si te vayan Si se vayan a desmayar O sea La noticia Para cada persona Pues es diferente Pero si algo Es bien cierto Es que la persona Ya sabe Ya vivió un duelo Previamente O sea Si ve a su familiar Ya muy mal Ya empieza a vivir Ese duelo De que En tarde o que temprano Va a morir De hecho sé que O sea No en experiencia propia Porque nunca he tenido Una experiencia así Pero que sí es una manera De ir aceptando De empezar con el duelo Cuando tú ves Como una persona va Pues o sea Enferma Va en decadencia ¿No? Exactamente O sea Es diferente a que De la nada Sea como de que No pues se durmió Y al otro día Despertó muerto ¿No? Así es como de O sea Cuesta más Asimilar la idea Porque no lo ves mal No lo ves enfermo No lo ves O en un accidente O en una Ángel O sea O en una condición Que sea tan repentina ¿No? Cuando es No sé Cáncer Cuando es Este Alguna otra enfermedad Pues dices Híjole Pues es que Ya sé más o menos Hacia dónde va la tirada ¿No? Va a llegar A donde llegamos A donde llegamos todos ¿No? Exactamente Y este Era Te iba a decir Que ¿Cómo ibas forjando Este corazón de acero? Como la canción Corazón de acero Sí O sea Más duro el corazón De ya no me hace llorar esto ¿Lloraste la primera vez Que te murió un paciente? No Sí Claro Sí 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 llegué a llorar Sí me llegué a sentir mal Pero pues ya no está Parte de uno ¿No? Ya es una situación Que está fuera de las manos ¿No? Sí De un médico Y pues ya poco a poco Te vas forjando ¿No? Ya llegaban Piserres arriba O los O los ya Escritos Que son los que ya tienen base En el hospital Y así literal O sea Aquí ya está para morirse ¿No? Y suena feo Pero pues son los que hay que tener Más de cuidado En la guardia ¿No? O sea Hay que estar al pendiente Que en la noche No sé por qué el frío En los pacientes en la noche Fallecen más Ok Exactamente En la noche es cuando O cuando piden agua Un paciente cerca de la muerte Te pide agua Ah sí Te pide agua Es lo único que pide ¿Por qué? Es algo Que yo le preguntaba Al doctor Que me lo mencionó Y yo dije Voy a hacer el experimento ¿No? En los pacientes Voy a estarlos checando Me pide agua ¿No? Porque no tomo horas ¿Ah? No No sé si le doy agua No le recomiendo Que tome agua ¿Eh? Porque ya me dijeron ¿Pienes eso? Y vean Y terminaron Pero Pero Créeme Créeme que adquieren Una fascia ya Calavérica O sea Ya Sus facciones Cambian en un paciente Ya Que está cerca De De la muerte Sí Y ya te piden agua Y cuando piden agua Híjoles Ya dices Híjoles Ya sabes Es feo Es feo Pero ¿Por qué? Porque un agua ¿Qué te hace sentir el agua Cuando la tomas? Paz A lo mejor Te quita la sed Te quita la sed Alivio No sé ¿Por qué razón? Pero yo creo que ya que estemos cerca de eso Y pidamos agua Pues ya vamos a saber Bueno Ya respondemos a esta pregunta Me preocupo un poco Porque cuando le dije a mi mamá Pregúntale ¿Qué es lo que toma? Me pidió agua Ahora está medio raro esto Ahora está medio raro Este No voy a empezar a despedir No Porque el agua Bueno También te hidrata Sí Sí Claro Exacto O sea Es un común denominador Que te piden agua O sea Esto O sea Seguro si le pregunto a otra persona Oye ¿Pasa esto? Me va a decir ¿Pide agua? Depende de la observación De los médicos Ah sí Exacto Sí Hay médicos que ni se dan cuenta ¿No? Agua Agua Exacto Yo tengo una pregunta Hablan O sea Bueno Antes de ir a esa pregunta ¿Nunca te gustó estar En clínica? O sea Nunca dijiste Yo quiero estar en una clínica Así como donde estabas En la 76 O en el hospital general de la raza O en No sé En un hospital ¿Nunca fue tu tirada Mientras estabas dentro del internado? Yo Bueno Es que esta pregunta Es un poco complicada Porque para entrar Esa institución Es difícil O sea Entrar al gobierno A trabajar Es complicado Hay que tener palancas Hay que tener ¿Lo viviste? O sea Sí fue así como Sí es Actualmente igual O sea Entrar a trabajar Hay que tener especialidad Hay que hacer ya Hay que hacer ya Como antigüedad Conocer bien Con la gente Que te va A decir Oye ¿Sabes qué? Se abre una plaza En tal hospital Para que entres Exactamente Y ahorita el IMSS Pues ya prácticamente Te pide especialidad Por lo menos En medicina familiar Que medicina familiar Es lo mismo Que ser médico general Pero llevas como Una preparación De otras tres años ¿No? Entonces Los médicos En Ahí en el IMSS Pues todos son Especialistas Antes sí Entraban médicos generales Pero ahorita Sí ya te están pidiendo Por susamente Una especialidad Para poder ingresar A trabajar ahí Exactamente Igual ¿Les están bien? Desconozco más o menos El sueldo Pero las prestaciones Y los Las Los turnos Los turnos Y eso pues sí Eso va bien La medicina Siempre ha sido mal pagada Por culpa de otros médicos O sea Es más fácil ir al CIMI ¿Cuánto cobran el CIMI En una consulta? Como 50 pesos 50 pesos más o menos Sí Imagínense Y te obligan a recetar A veces Lo que Pero ¿Y a ellos A los que están así En consultorios De ese tipo ¿Cómo de llamarlos? Populares A lo mejor Por el nombre O por lo que sea ¿Tienen aparte un sueldo? Los centros de salud Son menos Ahí sí Ya entras Ahorita por ejemplo Salió la convocatoria De médicos Para entrar por IMSS Bienestar Cabe mencionar Que el ISEM Ya no existe Ya es todo IMSS Todo ya es IMSS Y ahí pueden acudir Hospital Las Américas Es IMSS Bienestar Ya pertenece a IMSS Bienestar Y lo que tiene En particular Es que ahí Solo aceptan Pacientes Que no tienen Derecho a viento Exactamente Entonces ahorita La convocatoria Por los doctores Que fallecieron Ahora en el COVID Pues tenían que ocupar El lugar De ahorita Con el cambio De gobierno Y todo Pues ya Contrataron nuevos médicos Ok Exactamente Y te has enfrentado A Ahora que Pues por ejemplo Tienen que entrar Nuevos médicos A este estereotipo También Y creo que existe En todo tipo De profesión De que A las personas mayores O sea Tú ves un doctor ¿No? Vamos a decir Vemos un doctor Ya de edad avanzada Y dices No, ese doctor Respetable Y ya de tener Mucha experiencia Y demás Y tú Viéndote joven Que te digan Que así como Que la gente Como que No sé Como que no confío Tanto Claro Me tocó que me preguntaba ¿En serio usted La doctora? Pues ¿Cuántos años Tiene? Usted me va a atender ¿No? Pero Pero yo les explico A los pacientes Que nosotros Como nuevas generaciones Traemos la medicina Nueva Lo más nuevo De En cuestión De manejo En diabetes Hipertensión Que ahorita Pues es lo más común ¿No? Aquí en México Sí Pero Lo más importante Pues es la prevención En los pacientes Entonces Esa es como Que la situación La situación De que Aunque estés De edad joven Pues tienes La vitalidad El entusiasmo Por iniciar Por aprender No te cansan Las desveladas No me imagino Que a mis 40 años Haga una guardia De 36 horas No soportaría Sí No soportaría Cuando estuve joven O sea Que digo No Antes de mis 30 Considero que es Ya a partir de los 25 Empieza la etapa De envejecimiento Prematuro Ok Por cierto Hay que cuidarnos A esa edad Y hay que ponernos Nuestro botox O algo Porque O sea Es recomendable Ya haciendo promoción Si quieren ponerse botox Exacto Pero si esa es la situación Si es recomendable O sea Por ejemplo Yo tengo 24 Miguel tiene 25 Este Que ya nos empecemos A poner botox Claro ¿Tiene alguna consecuencia A largo plazo? A largo plazo O sea De que si yo llego A 65 años En 65 años Vea el doctor Y me va a decir Híjole Es que te pusiste botox No ¿No hay una consecuencia? No hay una consecuencia Siempre y cuando En la dosis Sea la correcta No te puedes exceder De las 100 unidades En una aplicación De botox Porque prácticamente Paralizas el músculo Y quedarías infacción Ok O sea Como los artistas ¿No? Es que no se ríen Ah Sí, sí Exacto ¿Sí? Ese es el botox Y el ácido hialurónico Es lo que da volumen A los labios A la nariz ¿Qué es? O sea Explícame O sea Yo no entiendo eso Bueno Sí, porque No diferencia ¿No? Entre botox Sí O sea Más o menos Entiendo qué Pero o sea Yo no sé nada Imagínate que yo no sé nada Quiero que me lo expliques Con manzanas Dime ¿Cómo definirías Qué es el ácido hialurónico? ¿Qué es? O sea ¿Qué sustancia Que está mezclado? ¿Y qué forma Y por qué tiene ese efecto En los labios O en donde te lo pongas? Ok El ácido hialurónico Es una molécula de agua De hecho El efecto puede ser Irreversible Con una enzima Que se llama hialurinasa Ajá Tú colocas la enzima Y colocas el ácido Y se deshace Lo hace agua Ok Hay densidades Una densidad media Baja o alta Depende Donde tú te lo coloques Es la densidad Que te recomienda El médico Ajá Solo que hay que saber La anatomía facial Porque ahora pues Ya hay que en el spa Que donde te hacen las uñas Te hacen botox Y cosas De esas Este A veces se les hace fácil ¿No? Ah pues ya voy a inyectar ¿No? Pero El ácido hialurónico También te lo venden Y es El biopolímero Y el biopolímero Es un derivado Como plástico Entonces obviamente No es ni absorbible Por tu cuerpo Ni tampoco aceptable Por tu cuerpo Entonces ¿Qué va a pasar? Se va a hacer como Voladura Y la va El cuerpo la va Como que A abrazar Con un tejido Donde se hace Se hace duro Y ese Ese plástico Que es los biopolímeros Es un derivado No lo vas a reabsorber Nunca ¿Qué pasa si te lo inyectan En una arteria Importante? Se necrosa la piel Porque ya no llega Riego sanguíneo Ya no llega oxigenación A ese punto Y entonces Sucede una necrosis Me han llegado pacientes Con necrosis Con principios de necrosis Pero ¿Qué hay que hacer? Aplicarles hialurinasa Inmediatamente Para deshacer El efecto del ácido hialurónico Pero si me llega Una paciente con necrosis Y triviopolímero ¿Cómo se ve? O sea ¿Cómo llega un paciente? Hay pasos Hay pasos Y tú lo debes de detectar Inmediatamente Para que luego Luego canalice al paciente Y empieces con el Con todo esto en manejo Pero En sí En sí La necrosis va por pasos Por eso al paciente Como médico Tú tienes que citarlo Y estarle diciendo Las reacciones Que pudiera llegar a tener Y que te avise Que te avise inmediatamente Entonces Si Si me llega un paciente Con biopolímero Ahí sí ya no puedo hacer nada Porque esa es cirugía Para extracción Hay que abrir Hacer extracción Actualmente ya se puede hacer Con láser Se inserta el láser Y el láser Deshace el plástico Pero No Como Alejandra Guzmán Le pasó Que fue lo mismo El mismo Producto que le aplicaron No Aunque le hagan cirugía Siempre queda un residuo ahí Que puede llegar a Ocasionar problemas A largo plazo O sea ¿Cuáles son las consecuencias En el cuerpo? O sea Cuando se forma plástico Si no se va a atender ¿Qué le pasa? O sea ¿Cómo se ve? ¿Se ve negro? Se ve Se siente como una voladura Ajá Como una voladura Si fue en un espacio Donde no hay una arteria importante Porque si fue en una arteria importante Se empieza a ver necrosis Se empieza a ver Enrojecido Con puntitos Este Blancos ¿Se puede morir? No No es para tanto No es lo ideal Porque si se detecta a tiempo Pues si dice el paciente Oye ¿Sabes que me inyectaron los labios? Pues ya se ve como una bola Ya se ve algo feo Pues Se detecta a tiempo Y hay que ingresarlos a cirugía Sí ¿No? No es una arteria importante ¿No? No es una arteria O una venia importante Pues no No llega más Si tú te detectas a tiempo ¿Y cuando les empieza a pasar ¿Eso no les duele? Ajá Sí El biopolímero en los labios duele En las pompis También duele Da temperatura ¿Por qué da temperatura? Porque es algo que tu cuerpo Está Como que diciendo Esto no va aquí Es como una defensa Un mecanismo de defensa Ok Entonces digamos que es Más bien O eso es lo que le pasó A Alejandra Guzmán Exactamente Exactamente O sea, eso fue lo que le pasó Exactamente ¿Y por qué decían Las revistas de chismes? O sea, eso ya tiene años ¿No? O sea, yo creo que tiene como 10 años más Decían Es que le inyectaron aceite Y siempre Yo no he oído hasta la fecha Que digan que no es aceite Lo que le inyectaron ¿Por qué dicen que era aceite? ¿Y si era aceite? Hay pacientes que sí se inyectan aceite Sobre todo los trans Sí se inyectan aceite ¿Y eso qué puede traer? ¿Lo mismo o algo? Es peor Es peor Es peor porque si llega a necrosar Necrosar es muerte de tejido Ajá Muerte de tejido ya no se recupera ¿Y hay que...? Hay que hacer injerto Hay que hacer cirugía Hay que... O en los peores casos Pues este... Quitar la... Exactamente La situación es que si te llega Una infección a hueso De hueso se pasa directamente A todo el torrete sanguíneo Y hacemos algo que se llama Como sepsis Sepsis es igual la infección En todo tu cuerpo Entonces ya de una infección chiquita Pues ya se hace más grande Pero aún tienes posibilidades de vivir Depende de tu organismo ¿Ah sí? Depende de la evolución del paciente ¿Desarrolla una enfermedad diferente? O sea, ¿desarrolla una enfermedad vaya? ¿O simplemente ese es el procedimiento y ya? O el proceso, mejor dicho Ese es el proceso Ese es el proceso Pero igual tengo pacientes trans Que viven con biopolímeros Esperando pues las complicaciones a futuro Porque las complicaciones No pueden ser a la semana Pueden ser al año Pueden ser a los seis meses Depende de tu organismo ¿Y regularmente dónde se... Que se inyectan Se meten biopolímeros? O sea, ¿qué? ¿Dónde es? O sea, ¿dónde es el común de los pacientes? ¿Las zonas? Ajá En los glúteos es más común En los glúteos En los glúteos En los labios En la cara Como Lit May Ah, ok Vale ¿Sabes qué le pasó a ella? O sea, cuando estabas haciendo tus prácticas Les dijeron No, pues al Lin May le pasó esto La gran como ejemplo No, bueno Es que van los pacientes Y me dicen Doctora, no me vaya a dejar como Lit May Es que me dicen Que me van a dejar como Lit May O como Ninel Conde O así No, se le explica al paciente Que hay algo que se llama Armonización facial Y la armonización facial Precisamente se encarga De una armonización de rostro En el paciente De tal manera que no se vea exagerado ¿No? Se ve armonioso Bonito De acuerdo a sus facciones Bueno, ahí es perfecto Tenemos la cara chuequita Tenemos que un labio más grande Que el otro Porque pues Nuestra Nuestra belleza perfecta Sería como que un Un espejo ¿No? Entre derecho y izquierdo Eso no pasa Entonces con la armonización facial Eso es lo que se busca En un paciente Hay algo que se llama Dismorfia facial o corporal Y la dismorfia facial o corporal Es lo que hace Que el paciente Ya caiga en esta parte De la Sí, o sea Que se ve distorsionado Distorsionado Exacto Pero Imagino que Lin May fue como De que agarró Y le dijo a su doctor No, ponme aquí Y acá O cosas así Exactamente Porque obviamente El doctor Bueno Quiero creer Que el doctor Si fue como Que no Mija Como que ahí no Exacto Anteriormente Pues esto no estaba Mucho de moda Ahorita ya sabes Que en cualquier lado Ponen ácido hialurónico Y botox La competencia Es tal por mayor Yo tengo mucha competencia Yo no lo veo así Yo no lo veo así Yo lo veo como Como una Con mis colegas Oportunidad de aprender De ellos Porque también pues Aparte del diplomado Tengo que ir con Máster Con a las A los congresos De medicina estética Y todo esto Como para actualizarme Pero ahorita Lo que en sí Nos preocupa Pues es de que Ya cualquier persona Hace esos procedimientos O sea Ya dan capacitaciones A cosmetólogas A masajistas Entonces pues Es más económico Con ellas Si Las pacientes Van con ellos Y ya vienen con nosotros Con complicación Exacto Como que ya les dan Más chamba Si Y una complicación Pues obviamente Es más cara Porque ya no nada más La trata el médico estético Si no hay veces Que por la dismorfia Que ocasionó Hay que ir a mandarlos A cirugía plástica Ah ok Y también También al psicólogo Sí Era una pregunta Que te iba a hacer Yo creo que va a ser La misma O algo así Existe mucho Este Este complejo O no sé Cómo decirlo Está un balance Entre Que yo Yo al menos Desde mi punto de vista Es como de Pues no sé Yo siento que Vamos a decir Siento que me falta Pómulo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como el vello calamardo Sí O sea ¿Por qué no ponerme tantito? Yo no lo veo mal Es un arreglo para mí No O sea Es un ejemplo O sea Feo Feo me considero Pero no me haría nada Digo feo Pero con orgullo Entonces Pero digamos En caso de que Si yo quisiera Yo no lo veo mal Yo lo veo como de que Pues es mi gusto Me quiero ver bien Quiero que cuando me vea Al espejo Verme Verme como quiero Y está correcto Pero existe este otro lado De la balanza Donde ya existe La dismorfia Facial Facial o corporal ¿Tú qué piensas? Que Al menos Vamos a hablar Del raciocinio mexicano Que sí se inclina Más por el hecho De que sí existen También estos estereotipos De la belleza Que hay Pues en el mundo ¿No? De cómo ves a una mujer bonita O cómo ves a un hombre guapo ¿Crees que va más por allá? O sí va más por el hecho Ya actualmente Por el siglo En el que estamos De decir Pues No tiene nada de malo Hacerse un arreglito Yo lo quiero Y me gusta Exacto Nada más para complementar Yo iba a preguntar algo similar Esta cuestión También existe Mucho esta cuestión De amate como eres De no necesitas Demostrarle a alguien Que eres otra cosa Así como tú eres Eres perfecto De tu Tu fisionomía Tal cual sea No importa como sea Así eres Y así eres bello ¿No? Es como una cuestión Psicológica de Ok Acéptate Ahora Yo te voy a preguntar ¿Qué opinas? Y también responde Lo de Miguel O sea como que Se complementan un poquito Un poquito Sí exactamente Pues Aquí hay que ver La valoración previa Del paciente ¿No? O sea yo siempre les pregunto ¿Por qué te quieres hacer Un arreglo? Esa es mi primer pregunta Cuando llegan al consultorio Ok ¿Por qué buscas Mejorar tu imagen? Si la paciente me dice Es que mi marido Es que esto Es que me dijo una amiga Es que yo lo vi Es que esto Entonces ahí es como que Entra mi parte médica A ver Te voy a explicar El procedimiento Las complicaciones El por qué te lo tienes que hacer Y más que nada Yo me enfoco A la psicología del paciente Saber que esté bien ¿Por qué? Porque hay pacientes Es que dicen Ah yo quiero Unos labios Muy grandes Quiero tres jeringas Entonces dices Oh tres jeringas ¿Y si se puede? No 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 se puede Colocar más de un mililitro Que es lo que tu cuerpo acepta Y a tres jeringas Pues caes en una negligencia No se puede hacer eso Habrá quien lo hace Pero por mi parte médica Yo no pongo más de De lo que yo le indico Al paciente Que le recomiendo Precisamente por esta dismordia Esta parte El acéptate como eres Yo creo que ya depende De cada opinión Subjetiva del paciente Cada persona Sí Y que no caemos Como que en la crítica ¿No? O sea Claro Si te sientes bien así Está perfecto Si eso te hace sentirte Segura de ti misma Como mujer Aumenta tu autoestima Este Te ayuda A que tú Te expreses mejor Te veas mejor Evita las críticas Por ejemplo En las artistas Se tienen que hacer arreglos Que eran o no Porque Ahí te están Con el Twitter Ya se ve viejo Ya se ve cansado Ya se ve Entonces Pues sí Si tú das como una imagen Al rato tú digas No pues es que Ya se te ve aquí Como que El caso de Pedro Fernández El caso de Pedro Fernández Que cambió muchísimo Porque está así Así o sea Tiene 55 años Y el vato está De que viene estirado Y otra cosa O sea No sé Yéndonos un poquito Más para allá Zac Efron También cuando Se hizo su cirugía Facial Le criticaron mucho De que el vato Se hizo una cabeza Olmeca Casi casi Y o sea Hasta ni podía sonreír Porque estaba Como que así Pero O sea Por ejemplo Ahí ¿Qué es lo que le pasó A Zac Efron? O sea Sé que como que Lo que se hizo Fue por cuestiones De que iba a filmar Una película Donde iba a ser un luchador Que tenía un rostro así Y ya después se lo quitó Y ya se vio un poquito Más chavo Porque se aseñoró Mucho con esa Con esa cirugía Y es que sí Es muy común O sea Es muy común Que salga mal O sea No tengo un dato exacto Pero o sea Sí es como Seguido pone No sé En Instagram Me ha tocado ver De algún actor Artista De que se fue a hacer Una cirugía Con tal Médico cirujano Y la se murió O en las noticias También hubo un tiempo Yo creo que ahí Por el 2007 2008 Había mucha muerte Porque se iban a hacer Estas cuestiones De cirugías estéticas Entonces ¿Por qué era Tan común Eso? O sea No era Y bueno Y hasta la fecha No hay Como dices tú No hay una rama Dentro de una escuela Pública Donde se pueda hacer eso O que no sea El proceso De 14 años Que es Para ser médico cirujano ¿No? ¿Por qué? ¿Qué había ahí Detrás de eso? O sea Desde Al menos Desde como tú lo ves No sé si Bueno evidentemente Te tocó Pero pues ¿Tú qué opinas? Ok Bueno Cualquier procedimiento Por muy mínimo Invasivo Que se hace Y sean inyeccioncitas Tiene una probable Complicación No estás exento De que Salgas alérgico Al botox ¿No? O que salgas alérgico Al componente Que se te colocó O sea A lo mejor A tu amiga Le cayó bien Y a ti Pues te fue mal ¿No? Hasta el mejor cirujano Pues le ha pasado Alguna complicación Claro Algún dato No esperado Dentro del paciente Pero tú por eso Firmas un consentimiento ¿No? Estás consciente Que es una invasión A tu cuerpo Que no lo necesitas Porque es algo Que no lo necesitas Estás bien Estás funcionando Es algo que Que sea de vida o muerte Es porque tú Te quieres ver bien Sí Estás consciente De las probables Complicaciones ¿No? O sea Tú cuando firmas Un consentimiento Claramente dice Complicación Necrosis Infección Y muerte O sea Tú lo firmas Y estás consciente Que así como Todo puede marchar Súper bien Te puedes Te sangrar En la cirugía Y pues Lamentablemente Llegan sucesos así ¿No? O que no quedaste Como tú lo esperabas Sí Otro caso Fer de Mana Yo he escuchado Por ahí Que dicen Que Fer de Mana Parecí señora O sea No sé si ¿Sabes quién es? ¿Conoces a Mana? Ajá ¿Nunca has visto La cara de Fer de Mana? ¿El vocalista? ¿El vocalista? ¿Actualmente? Actualmente No No lo he visto Actualmente Parecí señora Sí, ya parecí una señora Parecí señora Parecí una señora Porque no sé O sea Los arreglos Que le hicieron Es que bueno También ahí es donde Yo iba a entrar En un tema Ahí es más Como a lo mejor Porque digo Al final Pues somos humanos Y demás Es más a lo mejor Un error De los cirujanos O es Casi siempre O la mayoría Es el paciente Que dice No, hazme esto Y hazme el otro Y así Bueno, actualmente Ya está la simulación De efectos O sea, te dicen Pero la nariz Y más o menos Vas a quedar Y nos vas a quedar Como que así Ah, no Sí, ya parece Y ahí sí Ya exagero Bueno, aquí le hicieron Un estiramiento De carita Y todo Y así Ya parece ¿Qué? Sí, sí De hecho Sí, ya soy una dismorfia Eso Claramente Sí Entonces, ¿en qué te estaba comentando Miguel? Que de lo de las personas Que luego piden más cosas O es porque Exactamente Ah, que decías que hay Las estos, ¿no? Para que veas Los simuladores Para que tú ya veas Ah, pues voy a quedar así ¿No? Ajá Y cuando vas con un cirujano Plástico Que ves Pues sus trabajos, ¿no? Sí, claro Y dices, sí, pues voy a ver Si voy a quedar así Pues orale Ya está en el precio, ¿no? Ni en el precio, ¿no? Pero parece Como el cirujano Que operó a Kareli Ruiz, ¿no? Tuvo mucha fama Y tuvo muchas pacientes, ¿no? Ok Entonces se iban hasta allá A donde la operó Que no recuerdo dónde fue Creo que en Nuevo León Ah, ya, Monterrey Seguramente Monterrey Y hasta allá se iban, ¿no? Y ahí abajo decían Pero yo no quedé igual, ¿no? Pues no O sea, la cirugía plástica También no hace milagros Correcto O sea, no te van a dejar Como Kareli Ruiz Porque te operan Porque evidentemente Evidentemente O sea, tú Entonces Tú cuando ves la operación De Kareli Ruiz O sus operaciones Sus múltiples operaciones Como cuánto crees Que haya invertido en eso En su cuerpo O sea, en transformar Totalmente su cuerpo Pues yo creo que Se ha de haber invertido Como un millón de pesos Más o menos Más o menos, ¿no? Un millón O hasta más, yo creo Porque Pues finalmente También ellos Les cobran más Los cirujanos, ¿no? Yo creo Te iba a preguntar No, no Pues digo También uno Si te quieres hacer Un movimiento Están los filtros De TikTok, ¿no? Entonces Ya de perdido Ya te haces La cara más delgada No, pues sí me convendría Ya me venía de ver, ¿no? Así, así, bueno O sea ¿Cómo se me venía Una transformación De hombre a mujer? Que nomás pones El filtro de TikTok Y ya ves Exacto Exacto Y ahí Desea una paciente Amígame los labios Que se me ven con el filtro ¿No? Tal cual se los hice Tal cual se los hice ¿No? Dice Ese es el grosor Que yo quiero alcanzar Ok, perfecto ¿No? O sea, literal Si llegó con el filtro Y te enseñó Claro, me dijo Yo quiero estos labios Así como se me ven En este filtro Así yo quiero Esos labios Ok, bueno Te llevas tantas jeringas ¿No? Una Bueno, ya Exacto ¿Y cuánto sale? O sea, si yo quisiera Engrosarme los labios Tipo Kim Kardashian ¿Cómo en cuánto me saldría? A lo mejor no No vas a decir una Un aproximado Sí, sí Más bien Un aproximado Que es lo más correcto Yo te voy a decir una cosa El precio varía Dónde te lo hagas Con quién te lo hagas Y el tipo de marca Que utilicen Hay marcas muy caras Hay marcas muy caras Pero pues son las mejores Y las primeras que salieron De ácido hialurónico Correcto Cuando tú dices No, pues yo traigo tal marca Ah, es caro O sea, es como los perfumes Sí, por eso yo a mis pacientes Les digo Esta es tu caja Que yo te coloqué Tú vas con otro médico ¿Sabes qué? Yo hace un año Me coloqué tal marca, ¿no? Ah, o sea, sí Tiene que guardar la cajita De lo que le... Claro O sea, cualquier médico Que te haga Te tiene que dar El nombre de tu Del ácido hialurónico Que te colocó Porque ácido hialurónico Hay muchas marcas Buenas, malas Regulares Por registro de cofepris ¿Y cuáles? ¿Y cuáles? Y otras Pues no tienen registro de cofepris Sobre todo las que vienen de Corea O sea Hay importaciones Que no tienen ni registro Y tú ves El ácido hialurónico Está súper mal, ¿no? Llega una paciente Y me trae su ácido hialurónico Que compró En Mercado Libre Y me dice ¿Cuánto me cobras por...? En Shopee Ajá ¿Cuánto me...? En Temu, ¿no? En Temu Lo que pedí Lo que ya El grupo de ventas Y compras real Exacto, ¿no? Me dice ¿Cuánto me cobras? Nada más por la colocación ¿No? Y le digo No me lo tomes a mal brillante Puedo colocar un producto Porque a mí me comprometes Si ese producto no te cae No es ácido hialurónico Yo cómo sé Que es ácido hialurónico Yo cómo sé, ¿no? Yo antes de cualquier Cambio Mis proveedores Siempre saben Que me mandan una muestra Y yo hago la prueba Con la hialurina Si se deshace Eso es ácido hialurónico Y no le pasa nada Al paciente ¿No? Pero ya también Hay muchos clones ¿Qué es un mal ácido hialurónico? ¿Cuál sería una consecuencia De que Un mal ácido Es lo que te comento De los biopolímeros Puede ser un biopolímero Entonces tú le inyectas Eso al paciente Y híjoles ¿No? Y luego se te van Se van contra el doctor Exactamente Esos son los problemas Y aunque te hayan revisado Bueno, te hayan firmado El consentimiento Y todo Pues a la hora De los juzgados Pues ahí ya están Los problemas Sí Pues es que al final De cuentas Es lo que dicen ¿No? O sea, la belleza cuesta ¿Quieres hacerte algo bien? Te va a costar Pero pues te va a durar O toda la vida Bueno, dependiendo ¿No? Exacto Por ejemplo Un cirujano plástico Que te pone ácido hialurónico Te cobra entre 7 A 9 mil pesos ¿No? Un médico estético Entre 5 7 mil pesos ¿No? En el spa O la cosmetóloga Pues mil pesos Sí, correcto No, pues ya Ahí tú ves ¿No? O sea, si me lo va a hacer Alguien pues que ya abrió Ya hizo Ya tiene fama Pues no ve mil pesos Sí O voy con el estético Bueno, él no tiene Tanta trayectoria Como los años Que te comento De carrera Ni opera Pero pues Por lo menos es médico ¿No? Pero ya ir con la cosmetóloga O así Con la que te puso las uñas Tampoco no voy a hacer Como que Un Echarles como Pierrita Sí, sí, claro Ni hacer énfasis en eso Pero si yo Yo eso no lo veo bien No lo veo bien Pues es que al final de cuentas Es Pero cada quien Las personas ¿No? Que elija Sí Bueno Sí, o sea Es también Pues es que es viendo La economía a lo mejor De las personas Pero pues Como lo vuelvo a decir La belleza La belleza cuesta Carla O sea Esa es la realidad De la vida O sea Yo Yo por ejemplo ¿No? Cuando me Puse brackets Este Pues yo si tenía Los dientes bien feos Pero pues yo O sea Yo sabía Que yo tenía Esa inseguridad Yo sabía Que quería hacerme eso Pero Y yo anduve ahí Investigando ¿No? O sea Lo de siempre Agarras Investigas ¿Cómo comer el lote Cuando tengo brackets? No Antes de eso Yo me puse a investigar Pues donde me podía hacer Todo este procedimiento Sí Y este Y pues están Estas marcas Muy comunes De que sonrisas mexicanas Y todo eso Y hay otras Hay muchas más Y yo Después de todo eso Empiezo a conocer gente De que no Pues yo estoy ahí ¿Cuánto tiempo llevas Con los brackets? De que Como cinco años Y yo como ¿Qué? ¿A poco si es tanto? Y entonces yo ya fui Con una Una dentista Que se especializó No me acuerdo Cómo se llama Pero igual Tiene algo de estético El diseño de sonrisa Algo así Y este No sé Pero el punto es que Bueno Se estudió Como tal De dentista Y aparte Así como Una especialidad Y este Y pues sí estaba caro O sea estaba muchísimo Más caro Que estas marcas Reconocidas A lo mejor Vipeamos el sonrisa Mexicana No chingas Y este Y ella Y ella Y ella me dijo Que lo máximo Que alguien puede tener Brackets Son dos años Así Pasado de lanza No puedes dejarle Tanto tiempo Porque vienen Algunas complicaciones Y entonces Esta persona Que dice Que está Dentro de esa Bueno Con ese procedimiento En esa marca Y cosas así Pues imagínate Cinco años Y todavía duró Muchísimo más Y no le quedaron Ni siquiera bien O se los quitaron Y se le volvieron A enchuecar O sea Todas estas cosas Entonces Yo digo Pues a lo mejor Y si se hizo El gasto fuerte En su momento Sí, claro Pero ya no tengo Que ir otra vez O sea Ya estoy bien Estoy chido Estoy a gusto A lo mejor Y hay cosas Que yo tendría Que hacer Que no las hago Pero eso ya Es mi culpa Yo ya sé Pero pues tampoco Es el efecto Así bien intensote O sea No se me enchocó Un diente Bien intenso Enseña tus dientes Este Promoción a la doctora Mi dentista Mayra De hecho Ya la he Como que recomendado Con otras personas Y también Igual no Les comentas Es caro Pero pues vas a quedar Va a valer la pena O sea Justo apoyo Ese punto De que dices La belleza cuesta Y otra cosa Obviamente Es que es como Como en todo O sea Como cuando dicen No es que ¿Qué crees? Que tienes que ir al doctor Porque no se te duele el pie ¿No? Y te dicen No, ¿Qué crees? Que ahí hay una señora Que cura Y te pone Hierbitas de eucalipto O sea Estoy diciendo Tirando datos al azar Te pone hierbitas de eucalipto Te da un tecito Y con eso te curas ¿No? Y vas con la señora esta Y ni sabe sobar Porque si que hay gente Que le sale naturalmente Sobar Ni sabe sobar Te deja más choco el pie Y después de No, pues ¿Qué crees? Que no Pues que si pasas Y meten al médico Donde me evité ir Porque con doña Chuchita Me salía más barato O sea Es muy común eso ¿No? O sea Me imagino que Como dices en lo del dentista Y pues en este caso En las cuestiones estéticas ¿No? Digo Si yo me fuera a hacer algo Evidentemente Yo no me voy a hacer uñas ¿No? Pero pues no iría Con la que hace uñas A ponerme botox En Aquí En mi ojito En mi ojo Así iría mejor A un lugar Donde sepan Que me doné Bueno Y al menos hasta De recomendaciones ¿No? O sea Que digas Bueno Incluso las del Las del google Google maps Que te metes A una clínica De algo Una vez me metí Así a buscar algo Así y dije Ah no Querías tu botox No no botox Y quería Quería buscar algo Específico Y dije Ahí es Tiene que ser Ahí porque ya Empecé a buscar Cosas similares Y fue como de No 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 Y hasta que encontré Algo que dice Ah no si Esta está bien Recomendada Porque ahí si llegan Y te tiran los comentarios De que La neta Los doctores son bien así O la neta Tratan así Y así Y dices bueno Si alguien random Me está poniendo eso Y no te metes A su página de facebook Donde todo es Pues Maripositas Y de que Ah no todo bien La neta Nunca había ido a una clínica Que me tratara así A ti en tu caso Tú tienes tu Trabajas para una clínica Ahí explícame un poquito A qué te dedicas Aparte de tu Este Consultorio que tienes Este Si yo trabajaba En el centro de salud Estaba en el centro de salud Pero Este Me desespero Que no hay medicamento Este Que no hay Como que los insumos Para poder trabajar ¿Qué le dices A un paciente Cuando no hay lo que hay? O sea ¿Cómo es eso? O sea Yo si he oído mucho De que se quejan los doctores Es que no tenemos Los recursos suficientes Como para poder atender A esas personas O por ejemplo También hubo un caso Donde decían que Que las quimioterapias Eran de agua O que les inyectaban algo Algo así Bueno Fue por el gobernador De Veracruz Ándale Justo Pero o sea ¿Qué hace el médico Cuando se enfrenta A una situación Así de Ay perdóname Pero pues no tengo Paracetamol No hay No hay Y lo compra Tiene que comprar señora Híjoles Duele cuando la paciente Pues no puede ni caminar Una persona que Adulta mayor Porque ya Sus hijos la abandonaron ¿Cómo se compra En su medicamento? Sí Su insulina Que pues es un sumo caro ¿No? La insulina nada más Llega cada seis meses En un centro de salud Seis meses Llegan cada seis meses Llegan cuatro Cinco piezas ¿A quién se las das? Sí, exacto ¿Cómo cubres Esa cantidad de población Que necesita? Como te comento La diabetes Y la hipertensión Es como que Las enfermedades Más comunes En México Y por el cual El paciente acude ¿No? Acude cada mes A su control Y pues no hay No hay Ya llegó mi medicamento No, pues no hay Entonces este Pues es esa cuestión También esta parte De que nada más Estás de contrato Y en cualquier momento Pues no haces antigüedad Te dan las gracias Y ya Y este Y pues por eso decidí Yo poner mi propia clínica Ajá Una clínica Donde nada más Atiendo pacientes Para colposcopía Para Nicolau Como médico general Y este Pues ya Si yo necesito O refiero a mis pacientes Con especialistas Pues ahí tengo sus números Para que Ellos puedan acudir También nos puedo Este Cuando trabajaba Pues si les echaba la mano Con la parte Aquí está tu referencia Para que te vayas A un hospital Porque no todos tienen Como que la misma La misma economía ¿No? Para acudir a privado Entonces por ejemplo A lo mejor entramos En temas Oscuros O que no se deban De tocar tanto Por nuestra seguridad ¿No? Este Pero si es un problema ¿No? Que si existe en México Al menos en la Seguridad social O Porque bueno Me imagino que en un hospital Privado pues No existen ese tipo De problemas ¿O sí? Esas carencias Ajá Ah no En un hospital privado Es totalmente diferente Incluso hasta el trato O sea El trato es diferente Sí Porque yo conozco doctores Que en el IMSS son bien groseros ¿No? Doctores Sí, claro Y en la privada No Pues cambia Ajá Ajá No Y hay doctores que No, pues mi respeto Sé Son especialistas Subespecialistas Porque uno son Subespecialistas Y son tan Tan nobles Y tan Este Tan tranquilos Como médicos Son lo mismo En el hospital Y en la privada Depende ya de cada quien Cada médico Entonces bueno Si existe entonces Este problema ¿No? Que bueno A lo mejor ya ni siquiera Es un tema tabú O lo que sea Porque todos Ya es normal Y ya sabemos Exacto De que vas al seguro Y con una gripa No va a haber nada Y o sea Porque ajá Justo yo me imagino Que vas ¿No? A lo de que Vas al hospital IMSS Con una gripe Y termina sin un pie ¿No? O sea ¿Por qué es tan común Eso dentro de Estas instituciones públicas? O sea ¿Por qué hay tanto bullying Alrededor del IMSS? Sí Sí hay bastante Y es que con mucha razón O sea No estoy diciendo Que ya la experiencia propia Miren Miren No tengo un dedo Me falta este dedo Pero ¿Por qué es tan común Ese prejuicio? ¿Prejuicio Esta O este mito Este mito Es que necesitan mito Porque si es una realidad O sea Si es algo Que existe Algo que se ve Y algo que Nos está diciendo No pues no hay Este Insumos para Repartirle a tantos pacientes Que los requieren Pues ¿De dónde viene eso? Yo creo que Bueno a mí nunca me tocó Una negligencia De esa manera Donde entrara por una cosa No la verdad es que Mis doctores O mis profesores Que me tocaron Excelentes médicos Ok Este Excelentes enseñanzas No Nunca vi que sucediera algo así En el IMSS A veces A veces la tardanza No Pero pues también es culpa Del paciente Ya va Ya va muy mal O sea Ya No aguantas A mí me tocaba En COVID Y llegaban mis pacientes No Doctora es que Ya estoy Desaturada No me siento No Pues le tomaba La saturación 73 No ¿Qué haces aquí? O sea Ya vete al hospital No No me voy a ir al hospital Porque en el hospital Matan Porque en el hospital Ya me van a intubar Ya me van a hacer Bueno Sí Pues es que es lo que Lo que pasó Por un mal descuido Si tú me vas Con Con gripita Y estás viendo que hay COVID Pues luego Luego Oye ¿Qué tal si es COVID? Y el COVID Teníamos 10 días Para salvar a un paciente Te tocó épocas COVID Entonces Claro Yo me hice de fama Yo todavía no terminaba Mi carrera Y yo me hice Yo me hice de fama Aquí en Real del Valle Hermosa Real del Valle Porque iba a ver A los pacientes A domicilio Nadie Nadie quería ir a verlos Y yo los iba a ver Y yo implementé Una forma De curar A los pacientes Yo decía Les voy a hacer Hemovacuna Sueros vitaminados Para arrebatar El símbolo lógico Hice lo que Hasta lo que no pude Porque dije Tengo que salvar al paciente Yo le decía Usted tiene Tiene COVID 10 días Para que se quite O sea Para que usted Lo salvemos Si no se nos va ¿Te tocaron? ¿Se te llegaron A morir algunos? Los que te comento Que ya iban con Saturación de 73 Saturamos al 95 97 Normalmente Menos los que Fuman O sea Los que fuman Su saturación Es menor Ok Pero Este pues Es como más o menos Lo normal Que se Ya menor de 90 Pues si ya estabas Hablando de que Estaba desaturando El paciente Pues ya llegaban Con 73 ¿Qué puedo hacer yo? O sea Ya los pulmones Saben que es un órgano Que no se regenera Tan fácil O sea Más o menos No se regenera ¿Cómo salvas Un pulmón Que ya está dañado? Exacto Actualmente Ya con la vacuna Pues ya El COVID Es una gripita Porque Ahorita Pues sigue habiendo casos Siguemos haciendo pruebas Ya no es tan mortal Como antes ¿Y qué piensas Acerca de Lo de la virula Del mono? La virula Del mono No pues Ya si viene la virula Del mono Yo ya tengo Yo ya tengo láser Para Para matar al virus Para matar al pinche mono Te voy a decir una cosa Los virus solamente Se mueren Con Con calor Con quemarlos Ok Entonces ¿Qué hace el láser? Pero si crees Que si Se haga O sea Tu pronóstico Cuestión Referente a la virula Del mono Que es O sea Y otra cosa Vamos a sobrevivir ¿Te informas? O sea Bueno No estoy diciendo Que eso No O sea Por ejemplo Con esto De la virula Del mono O sea Estás Constante Viendo Así como Ya se vive En otra Enfermedad Voy a investigar Pues Cómo se va De dónde nace Mira Cuando llegó El COVID Nadie sabía Nada más Poníamos como Diagnóstico Neumonía Típica Que es el diagnóstico Por lo cual Fallecían los pacientes Pero Desde un principio Antes de que Bueno Ya Como tal El COVID Llegar a México Comentábamos Con los doctores Que ya había Neumonías atípicas En bastante cantidad O sea Ya está mucho El COVID Llegó desde antes Desde antes Mucho antes Entonces Con la virula Del mono Y como cualquier Otra enfermedad Pueden mutar Y podemos estar Expensas a que salga Otra enfermedad A que mute el virus Y se vuelva Más potente Entonces Entonces Ajá ¿En qué estábamos? Te tocó Bueno En términos generales Te tocó Esta época Del COVID Al full Al full Al full Ajá Y te digo que En esa época Fue cuando Me empezaron a conocer Aquí ¿No? Ya cambió el concepto De Ah te ves chiquita Si sabes Muchas gracias Por venir A ayudarnos Exacto ¿Cuántos pacientes Atendiste aquí? Como Uno cincuenta ¿Cincuenta? Sí Varios eran vecinos Y los mismos vecinos Me recomendaban Ah vayan con la doctora Vayan con la doctora ¿Te contagiaste de COVID? No ¿No te dio COVID? Nunca Asintomática Nunca me dio COVID Este Me hice la prueba Si salió positiva Pero era asintomática Diosito siempre me protegió Contra todo eso Y pues aparte También me hacía Mis tratamientos Para evitar Que Que me contagiara De una manera Que pues Afectara Mis pulmones O alguna Gripe Fuera de lugar ¿Tú tuviste COVID? No Creo que no O al menos No me enteré Estoy vacunado Con mis tres vacunas Pero creo que no me enteré De que tuve COVID Yo sí Porque nunca Viví algo así No ¿Qué tipo de sangre eres? Ah Positivo O sea positivo Débiles Por naturales ¿Ah sí? ¿Es cierto? Sí ¿Ah sí? ¿En real? ¿Por qué? Lo que pasa es que como que hay una onda ahí entre los eosinófilos Se aumentan más en ese tipo de enfermedades Y ustedes son como más propensos a las alergias No sé si tengas alergias ¿Haces o no? ¿No? O sea Como que no me siento Indébil Si no, no De hecho no tengo ni alergia a algún medicamento Pero te das cuenta O sea el tipo de sangre tiene que ver con Como Cómo llevas una enfermedad Ya te traes El tipo de sangre y eras como propenso a ¿Tú qué tipo de sangre eres? Yo soy universal O positivo O positivo ¿Nosotros qué somos? Ve positivos creo Ah por si está mal dicho Ser universal O sea no lo dije mal Es o positivo O positivo Ah bueno pero dicen que Bueno Eso de que es universal Cuando le dices Es porque es lo más común no tener Ser o positivo Porque tú puedes donar sangre Ah Y tú eres Pues sí Puedes recibir mi sangre Ya Ah ok Vale vale Universal Exacto Pero aguas por ejemplo Con tu novia Porque tu novia no puede ser el mismo tipo sanguíneo tuyo Porque entonces afectan a tu bebé Ajá claro Y así tiene que ser Por eso tienen que hacerse los estudios Exacto Ya van bien enamorados y embarazadas Tipo de sangre del papá y de la mamá Y el pobre niño ya cuando nace todo amarillo Son primos Sí Que resulta que son primos Son primos Este Iba a preguntar algo Ah bueno no Yo lo que iba a decir O positivo También son universales Somos O Porque yo creo que es B Es lo que yo creo que yo No Somos O No somos B Y es O Yo pensé que la Yo tenía esta idea Hace mucho tiempo Hasta que justo esta Ale me dijo Que yo pensé que la más común era el A positivo Yo me sentía bien común La negativa es la poco común ¿no? Ajá A negativo A y B A y B negativo A y B negativo Ajá Lo que yo iba a decir es que Lo que sí es que cuando yo me enfermo Me caigo muy muy cañón O sea no me enfermo seguido De la gripa Ajá sí Me da gripa y es como la muerte para mí Horrible 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 Entonces se dice Se deriva de tu tipo de sanguíneos Pero sí cuando me dio el COVID Hasta eso también el COVID no me dio tan fuerte Yo tuve una forma de detectarme el COVID Sin hacerme la prueba De repente empecé a no oler las cosas Y agarré el perfume y así ¿no? Le dije no, no lo huelo Pero dije no estoy seguro Entonces agarré Me eché perfume en la mano Y le di una lamida Y pues no me supo Entonces dije no, sí, sí tengo Ahí está Entonces te iba a decir una prueba más drástica La de meterse No, no, no la apliqué Pero sí Sí, pues esa fue mi prueba Y ahí me di cuenta que tenía COVID Y solo fue Fue como que problema un poquito de respiración Este Ya nada, estabas desaturando y ya Sí, sí, no más eso No más Y no, no tenía ni aliento ni gusto Era lo único Aliento no, perdón O sea, no alientamos No, olfato, olfato, olfato Olfato, olfato Sí, me equivoqué No respiraba Pero normal Pero aquí estoy Si no, no tenía ni olfato ni gusto Pero mis papás sí se pusieron mal Entonces Cosas del COVID Pero sí Hay mucha gente Que sí quedó como con secuelas ¿No? ¿Cuáles son las secuelas más comunes En las personas que tuvieron COVID? Lo psicológico Lo psicológico Claro Niños con ansiedad Desde los cinco años Se volvieron imperactivos Este, las pacientes ya más adultos Igual con el pánico ¿No? O sea, sí quedan como que Como que mal psicológicamente Y otro, pues La fibrosis pulmonar Que provocó el COVID Ahora que les vuelve a dar alguna infección Se me ponen malitos Si se Hay una fuerte vasoconstricción En sus bronquios Y si se escucha así como que El sonidito Que nosotros decimos estertores Entonces se escucha así Cuando se enferman de la gripita Y si eres una persona fumadora Te afecta más Te afecta más O sea, ¿cómo sé yo Que el COVID me dejó secuelas Porque soy una persona fumadora? O sea, ¿cómo sé de qué me está afectando? Hay que hacer una radiografía O sea, pero así sin necesidad De hacer una radiografía Así que te digas no Hay que escucharla Hay que escultar al paciente Y ver Ahora sí que La función del pulmoncito Cómo está Yo cuando escucho a un paciente Le digo, usted fuma Ah, sí, doctora Digo, como Unos tres cigarros al día O sea, por la tos Podrías decir cuántos cigarros No, por el sonido El sonido de la tos Exacto El sonido de sus pulmones Cómo se escucha Cuando él inhala y exhala Ok Exactamente Te voy Leyendo O sea, no O sea, son doctores No ¿De qué? ¿Tú lo ves? ¿Lo ves así? ¿Lo sientes? ¿Comiste? Te cayó mal Ajá, sí Te cayó mal porque comiste Ajá Sí, ya es por medio de La auscultación Ajá La percusión y todo esto Que conlleva pues la exploración Física del paciente Exactamente Yo conocí que era algo así Como de intuición Eh, tú fumas Tú no fumas Tiene los ojos amarillos Bueno, te voy a decir una cosa Hay unas cosas que sí Hay unas cosas que sí son Con ver a los pacientes Evidentes Son facias Facias de enfermedades Pacientes diabéticos Hipertensos Con hepatopatía Este O sea, tú le dices No, si usted es un paciente Cardiópata Eh, usted es hipertenso Diabético O sea, son muchas Tan solo con verlo Si no es que tú digas Ay, pero ya con verles La El edema en los pies La retención La retención de líquidos La paz Y si dices No, este paciente es hipertenso Ajá Sí, claro Y por ejemplo Cuando llega a pasar Que no se les ve ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué tienen Buenas defensas? ¿O por qué? ¿En cuestión de qué? Porque por ejemplo Hay personas que llegan a estar Tienen alguna condición O algo así Y no se les ve No se les nota Así, a simple vista No tienen como que Estas reacciones Que normalmente suceden En personas con esa misma condición Bueno, yo te voy a decir una cosa Los pacientes O las Bueno, las personas Tienen un aguante impresionante O sea, cuando tu cuerpo Hay una señal Es porque algo está mal Pero ya aguantó Ya trató de defenderte Ajá Ya trató de hacer algo para Para hacer esa homeostasis Que es como que El equilibrio de tu cuerpo Ya estás como que tratando Y cuando ya hay una sintomatología O algo que te Ya que te ve la cabeza Ya que te sientes mal Marriado Entonces ya tu cuerpo Ya no Ya Ya te está dando Como una alerta Ya se hacen estudios De laboratorio Etcétera Ok Ok Qué complicado Qué complicado Entenderlo Pero O sea, por ejemplo Yo siempre he tenido Una pregunta Y por ejemplo A este A un amigo que tengo Que es doctor también Siempre le he preguntado Un ejemplo De una persona que se fuma Cinco cigarros diarios Si yo dejo de hacer Eso en un tiempo ¿Hay alguna manera De que ese daño Que yo le hice a mis pulmones Sea reversible? O ya nunca Si pasen 20 años Y yo deje de fumar Ya nunca van a Volver a estar mis pulmones Como estuvieron alguna vez Ya es Irreversible O sea, es permanente Es permanente El daño es permanente Solo lo que se espera Como por ejemplo En un paciente Que tiene un estadio terminal De su riñón Que ya está En una diálisis O hemodiálisis Pues cuando le decimos Usted está en estadio tal Le comentamos Pues que se tiene que cuidar Para no llegar A un estadio terminal Lo mismo con los fumadores Hay que evitar La nicotina No la pueden dejar De la noche a la mañana Porque también hay Un trastorno de ansiedad En el paciente No le puedes decir Deje la coca ¿Es correcto el dato? ¿De qué es malo Dejar el cigarro No es que sea malo Pero sí trae Una complicación O sea, sí trae Un efecto En el paciente Tanto psicológico Como alguna complicación En su salud Exactamente ¿Cuál es esa consecuencia Física? No sé Pues más que nada En trastorno de ansiedad Que no duermen Se sienten cansados Se sienten Se sienten Patigados Pueden tener alteraciones De la alerta Mareo Hay personas Que no pueden hacer Del baño ¿No? Como que eso Es un común Bueno, al menos Yo conozco muchas personas Que dejan de fumar Y entonces empiezan a tener Como problemas Gastrointestinales También Gastritis Como que tu cuerpo Empieza a tener cambios Entonces hay que hacerlo Progresivamente Es decir Llega un paciente Con una glucosa De 500 No se la puedes bajar De golpe De golpe Ni una presión O sea Nada En esta vida Se baja Porque entonces Caemos como ahí En una alteración Química Sí Exactamente Hace ratito Mientras nos estabas Explicando Nos decías Nos dijiste Que gracias a Dios Y entonces Ahorita que mencionaste Lo de Dios Yo quería ver Qué tan ligado Está esta parte De Dios Con Pues Con los médicos Porque Yo siempre Les he preguntado Porque yo llevé Una materia En la carrera Que se llamaba Procesos cognitivos Y muchas veces Hablaban Y nos explicaban Que cuando a las personas Les da cáncer Y no saben No tienen ningún Efecto de cáncer Dentro de su cuerpo Más que el que se ve después ¿No? O sea Pero no se ve Cansado No se ve Pues mal físicamente ¿No? Y cuando se enteran Que tienen cáncer O sea Ya estoy hablando del cáncer O de cualquier otra enfermedad Regularmente pasa mucho eso Es cuando Pum El efecto psicológico De Madres Estoy mal Tengo esto Y ya lo ves Dos semanas después Y ya está Destruido Y entonces Yo siempre he dicho Qué tanto va ligada La parte religiosa A los doctores Porque Regularmente Se hace mucho Ese chiste De que Se salga una persona Y dicen Ay gracias a Dios Y el chiste Es de que El médico ¿Cuál es el papel Del médico? ¿Tú cómo estás Relacionada O vinculada Con la religión Dentro de Lo que tú Haces Y de lo que tú Hiciste O harás? De todo Bueno Yo siempre antes De hacer cualquier Procedimiento O de ver el problema Porque a mí no A mí no me llegan Gripas O sea Gripas Diarreas A mí sí me han llegado Casos fuertes O sea Que digo ¿Qué es esto? Que me están Diciendo Ya fui con tantos Médicos Y no No me dan Ya fui al hospital Y me regresaron Y yo siempre Digo Yo soy su herramienta De Dios Yo soy una herramienta De Él Y un mediador O sea Por Gracias O sea Todo lo que he hecho Todo lo que Lo que he aprendido A mi enseñanza O a mi A mi forma de ver Porque no tengo religión Cabe menciona No tengo No te puede decir Que soy católica Cristiana No tengo ninguna religión Pero siempre Siempre soy como que Una herramienta O sea No Yo no digo Ay Por mí O sea No Yo siempre pedí Este Esa parte de ser Una herramienta Una herramienta Para ayudar a las personas O sea Pero tus Creencias religiosas No están vinculadas Con lo que haces Más que En el de que tú eres Una herramienta O sea En el sentido de que No dices Es que hoy salvé a alguien Porque Dios me ayudó ¿No? O sea ¿Cómo? Eso iba mi pregunta Ajá Sí Las pacientes Bueno Los pacientes que llegan conmigo Yo siempre les he dicho O sea Gracias a Dios Todo salió bien O sea Yo no soy como que Egocéntrica Decir No Por mí Por mí tú estás sana O por mí tú ya mejoraste Por mí no Yo siempre antes de hacer cualquier procedimiento Que pudiera Este Pues salir alguna complicación O algo más invasivo Yo siempre hago oración Pues para Evitar Esta parte de De que el paciente salga mal De que el paciente no mejore Exactamente Llega a cruzarse ¿No? O sea También No es un tema Raro Porque pues si llega a cruzarse Porque pues Estamos rayando Bueno La medicina raya O si toca de más De gran manera Como tal La ciencia ¿No? Entonces sabemos que la ciencia Siempre ha estado peleada Con la religión Y entonces Por eso a lo mejor Viene esta Esta pregunta ¿No? O a lo mejor este estereotipo Exacto Y no solo En la medicina Creo que en todo O sea Cuando uno entra a la universidad O sea Incluso los papás Bueno a mí me lo dijeron Bueno a mí no me lo dijeron Creo que se lo dijeron a mi hermano De que Vas a entrar a la universidad Y este Y ya vas a perder la religión Y cosas así ¿No? Porque Ok Como el 80 o 90% De la población mexicana Te lo dije Mi hermano y yo Fuimos católicos Bueno fuimos Este Bautizados por la religión católica Pero Es que ya entras a estos estudios Digamos Superiores Medios superiores Y empiezan a decirte Bueno pues la historia Te dicta que Que O te dice que Vinieron los colonizadores Y bla 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 ¿No? Entonces Tú Tú empezaste En la Bueno Te bautizaron por la religión católica Sí Yo Yo he He estado en la religión católica En la religión de los testigos de Jehová En la cristiana Por mi familia ¿No? Que cada Escucho su punto de vista De todos Por eso decidí no tener religión No tener esa parte de la religión La ciencia Sí está peleada con la religión Pero Yo creo que ya esa es parte Subjetivo Y que También cualquier ser humano Necesita como tener fe Ser humano que no tiene fe No No entiendo el sentido de su vida O sea tú puedes tener fe a No sé a este ¿No? De si no Si yo no llevo mi amuleto Por ejemplo este que traigo aquí Yo me siento que no No me protege ¿No? Ok O sea O sea real lo del amuleto Sí ¿Qué es? Es el amuleto Es el signo de OM Ok ¿Desde cuándo tienes ese Y el amuleto O como Lo que pasa es que Por esta parte que conecto con los pacientes Me robaban energía Ok Entonces al terminar una consulta Me sentía cansada Con sueño Sin ganas de hacer nada Entonces me recomendaron que Conectaba además con los pacientes Y su mala energía O la energía que traían negativa Me la quedaba yo Y desde que me compré este amuletito Como que la energía se Se empezó a repelar ¿No? O tal vez la fe Ah Justo lo que te decías Es lo que te digo O sea es la fe que tú le tienes A una estampita A una A una pulsera que te regaló tu papá A algo que tú tienes Dices Hoy Hoy tengo fe de que todo va a salir bien De que todo va a estar bien De que todo Entonces yo creo que más que nada Es algo a lo que tú le tienes fe No nada más a Dios Sino a un santito A un amuleto O algo Eso ya depende de cada persona Ok Sí Ese es mi punto de vista No Sí No Y de hecho O sea Históricamente lo vemos En todos los tipos de religiones Y en todo el tipo de creencias O sea Si nos vamos Si nos remontamos Hasta las épocas prehispánicas Todo ¿Cómo es que llamaban a la lluvia? ¿No? Era todo un procedimiento Sí De que el baile El fuego en medio Lo que sea ¿No? Incluso los sonidos Los tambores Era toda una Un ritual Si nos venimos Hasta estos tiempos Siguen siendo rituales Quieras que no Porque se hacen En una metodología Sí Esto es una metodología A lo mejor el baile Tenían que girar No sé Voy a decir A lo mejor pendejas ¿No? Pero Hacia la derecha Ajá Hacia la derecha Y luego hacia la izquierda Y luego hacia el centro Si no no funcionaba Ajá Si no no funcionaba Y en este caso Muere alguien ¿Y qué hacen? ¿No? Los rosarios Y entonces tienen que ir Como en cierto No puedes hacerlo diferente Tienes que hacer de que Cinco veces decir O diez veces creo De que este De que el ¿Cómo se llama esta madre? El padre Esta madre Bueno no sé Sí Depende de tu pecado Es la cantidad de padres nuestros ¿No? Que tienes que decir ¿No? Y al final de cuentas son Es algo ya metodológico Y que se maneja en todos lados O sea Y a lo mejor yo podría decir Pero es que si da Bueno no sé Yo nunca he ido a confesarme Pero me imagino que si da paz ¿No? Así como de Pues bueno La neta Exacto Es la parte de que te hace sentir bien O sea Al tener fe Te hace sentir bien Como ser humano O sea ¿Y esto puede ir ligado al efecto placebo? O sea ¿Cómo explicarías tú el efecto placebo? O sea Esta cuestión de que Por ejemplo Igual mi amigo doctor Me decía No es que ¿Qué crees? Que llegaba luego con nosotros Una señora que decía Que estaba embarazada Y que necesitaba pastillas Y que estaba embarazada O sea Ella tenía un embarazo psicológico Bien formado ¿No? Y era de que No pues es que no hay nada ¿No? Y empieza este efecto placebo Y es que este efecto placebo Va muy ligado con Por ejemplo Con las hierbas O sea Por ejemplo Nuevamente retomo Lo que ya dije De la materia que yo tomé En la universidad Decía que muchas veces El hecho de que O sea Por ejemplo Si tú Si tú me dijeras ¿Sabes qué? Si quieres quitarte Este dolor en la mano Vas a tener que irte a conseguir Una hierba Al cerro De Machuca Del Chiquihuite Y cuando llegues al cerro Vas a tener que darle Justo como lo que decía Era Miguel Existe una metodología Este O un método ya Muy estructurado ¿No? De le das 10 vueltas A Al cerro Y cuando vayas a bajar Del cerro Sacudes tu plantita Llegas a tu casa Y te haces un té de eso Y de que Ah no Si Si me funciona ¿No? ¿Cómo aplica este efecto Psicológico Dentro de los pacientes? O sea En el caso de la hierba Es más por la cuestión De que Bum Hiciste algo De que a lo mejor Hiciste un proceso Cumpliste con algo Que sientes tú Que está funcionando Es un placebo natural En el caso De cuando son médicos ¿En qué parte? ¿O dónde repercute? ¿El placebo? Ajá Ok Bueno Te pongo el caso Llega una paciente Y dice Me falta la respiración Este Siento que me voy a morir Y esto le llamamos Trastorno de ansiedad Ajá Se da la paciente Tranquila Te voy a dar esta pastilla Esta pastilla Te va a quitar lo que sientes Como por arte de magia Se le quita Ajá O una inyeccióncita De trivedoceno De bellodecta Lo que tenga yo a la mano El chiste Es darle la atención A la paciente Y hacerla sentir Que está protegida Que está cuidada Que es esa parte Y les funciona O sea Si tú Si tú Utilizas el efecto placebo Les funciona A los pacientes Claro Eso siempre se ha aplicado ¿No? Siempre se ha aplicado A la parte de las emociones Aristóteles decía Que la tristeza Estaba ligada A enfermedades En los pulmones Que la ira Y el enojo Estaba reflejada En el hígado De la vesícula ¿No? Entonces Las emociones Como tú lo decías Ahorita Repercuten En la salud Del paciente Tú te peleas Con tu novia Y estás súper triste Y te sales A la calle Sin suéter Y llueve Fijas Con una gripa Espantosa ¿No? ¿Por qué? Porque hay un choque Ahí de emoción Donde tu sistema Inmunológico Está comprobado Que se deprime Ok Se deprime Y ahí Es cuando la enfermedad Se apodera Y ya no hay Un sistema inmunológico Potente Que te ayude Pues con esa parte De los virus Y bacterias Claro Lo que tú me decías Un paciente con cáncer No sabe que tiene cáncer Y anda como si nada Haciendo su vida normal Tiene cáncer Y empiezan las emociones Sí Luego los que ya están Exacto El caído Exacto Entonces sí La emoción del ser humano Sí tiene que ver Con su enfermedad Siempre ha sido así Y por eso también existe La parte de la homeopatía De curar con plantitas Porque El doctor Bach Ajá Que es donde sacó Las flores de Bach Ajá Él decía que se curaba Los pacientes Con flores Con florecitas Que una flor Curaba una emoción Y de ahí Te sacan todo Por ejemplo Una flor Que se llama tal Te cura La emoción del ira Y del enojo Una emoción de esto Y les funciona A los pacientes Bastante bien Están tranquilos Sí Pero igual también Se volvió Como una especialidad O algo así Por así decirlo O una rama Vaya de la medicina Supongo que también Porque al final Digo Todo proceso químico Tuvo que venir De algún De algún De algún De algún Exacto O algo así Entonces También Es uno de De todos los Estereotipos que hay En la medicina También de Que la homeopatía Llega a no ser Este Una medicina Una medicina real O cosas así Llega a haber Este estereotipo Pero pues yo lo veo De esta manera O sea yo siempre lo vi Como con lógica De decir Pues carnal O sea al final Cuentas esta pastilla Que se supone Que tales plantas O tales extractos Te van a hacer Lo mismo El mismo Especto Pero se supone Que es para que no Te dañe a largo plazo Los riñones Este Pues toma esta alternativa ¿Por qué no? Porque pues al final Cuentas se extrajo De esta De estas plantas De estos De estas cosas Porque hasta de animales Este Para que se lograra Hacer esta medicina Exacto Entonces pues igual O sea pero Pero si totalmente Yo creo que si maneja Mucho la La parte de la mente Yo tengo una historia De un Un señor Que nos llevaba Siempre en Uber A conciertos Y cosas así Y me contó Que había Él ya tenía Como clientes ¿No? Este De que lo llevaban A varios lados Y entonces Unas personas Lo llevaron No sé A otro estado Pero muy lejos O sea imagínate Uber ¿No? Y este Pero venían ellos De Colombia Ellos venían de Colombia Y querían ir a tal estado A una iglesia Porque en esa iglesia Había un Una este No sé Como un caliz O algo así Con una Con un agua bendita Según muy poderosa De no sé qué santo Y entonces ellos Vinieron desde Colombia Porque en Colombia Les dijeron que aquí En México estaba eso Y que eso le iba a curar La enfermedad A una persona Que estaba allá Y entonces pues Le dijeron Y todo Lo contactaron O sea las personas Que de aquí de México Que conocían a los de Colombia Con este señor Este Llegaron aquí a México Los llevó hasta allá Llegan Y era época de pandemia Y este Tocan y dicen No pues este No Ahorita no está abierto Dicen No pues es que venimos Desde Colombia Por el agua Para curar a nuestro enfermo Que no sé qué Y el padre Se quedó así como de Creo que ni siquiera Era el padre Se quedó así como de El monaguillo El velador Se quedó como de Bueno Cuando les venden Esta agua Les cuesta tanto No pues sí Estamos dispuestos A pagarlo Pero venimos para eso Bueno no les pude abrir Pero Yo se las traigo ahorita Dice que el vato No se tardó Ni cinco minutos En que regresó Con una botella Llena de esa agua Y se las dio Y él en su mente O sea ellos como de Que ah sí Ya me dieron mi agua De lo que quería Y este señor Pues sabiendo Como es el mexicano Que somos así como Pues bien Como se dice Oportunistas A lo mejor Somos muy así Dijo este güey Seguro sacó el agua Incluso hasta de la taza O de la llave Y se las dio O sea es lo más probable Porque no se tardó nada O sea nomás fue como que Fum Vámonos Entonces se fueron Estas personas Regresan a Colombia Y le cuentan Que sí se curó la persona ¿No? O sea con tomar esa agua Sí Y entonces dices Ahí está totalmente Actuando la fe O sea no hay otra cosa Más que la fe Entonces Pues sí O sea al final Pues tú puedes creer En lo que quieras Lo haces Haces tu ritual Lo que sea Como como dices No empiezas A lo mejor vas a hacer Una operación o algo Te encomiendas A lo que creas Y vamos a darle Y pues te sale ¿No? O sea es parte de A lo mejor No una religión en específico Pero sí Y Dale 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 De aquí la frase que dice La fe mueve montaña Pues sí Ándale Pues sí al final de cuentas ¿No? Sí Y por qué Este Estuviste alrededor De tantas religiones O sea Familiares de No sé De tu mamá Y de tu papá Tenían otras religiones Estaban cruzadas ¿O cómo fue ese proceso? Mi familia tiene religiones Cruzadas Ok Son politeístas Son politeístas Exacto Me tocó saber de todos Hasta De ala De ala De buda De buda No, no, no Pero retomando un poquito Lo que estaban diciendo O sea No sé si alguna vez Ustedes se han dado cuenta O sea La idea de que él te va a decir Tómate esto Esto Y esto Y tú no No vas a decirle Oiga por este Oiga doctor Pero por qué voy a tomarme No sé Esta medicina Siempre es como de Ah Yo me tengo que tomar esto Ok Y me lo tomo Mismo caso Ya había dicho alguna vez A los maestros Casi nunca se les cuestiona Es muy raro Que se le cuestione a un maestro Porque Tú lo ves como una figura En la que tú crees Y de hecho Pues no También no sé si ya lo he mencionado Pero cuando Existió todo este movimiento Alrededor de que los maestros Querían hacer protestas Y eso Por eso el gobierno Tenía tanto miedo Porque decía Es que los maestros Tienen 40 personas Dentro de un salón A las que van a influenciar Porque es hasta donde tú crees Otra autoridad A la que Se le cree Y no se le cuestiona Es al este A un militar O sea A un militar Te dice Sabes qué Es esto y esto y esto Y Hay quien Quien cuestiona eso Pero casi no sucede En esos casos De con médicos Doctores Ah bueno Incluso con un padre Vas con el padre Y el padre Y te dice No hijo Que crees que no Lo que me dices Está mal Tienes que hacer esto Y esto y esto Y yo te recomendaría Que ya no lo hagas Como lo ves Como una figura No sé En donde depositas tu fe Y confías Porque también sé Que regresando A lo de los efectos Placebos Con las plantas Es que tanto tú creas No va a tener el mismo efecto Que yo te diga Sabes que te duele la garganta Tómate un té de limón A que te lo diga A lo mejor Alejandra Y tú crees Obviamente vas a confiar Más en Alejandra Posiblemente el té Tenga más efecto Si te lo dice ella Así te lo digo yo O sea si tú no confías en mí Vas a decir Híjole Este güey que me va a andar Sí que me va a andar Pero si Alejandra te lo da Aunque el té no haga nada O sea el té no tiene esa función Pero va a tener a lo mejor Ese efecto en ti Pum Como la sopita Que te da tu mamá Ajá La sopita O los este ¿Cómo se llaman? Los licuados Los licuados Los licuados La miel caliente La miel caliente El tomate El tomate asado Eso sí sirve O sea cuando alguien De que tienes tos y todo eso ¿Por qué funciona? ¿O por qué se supone que funciona? Mira todo funciona Si el paciente dice que es medicina Y aquí viene el efecto El efecto de la feo Del placebo que le das Ok O sea por ejemplo Aquí pues tenemos al alcance médicos ¿No? Pero en las zonas rurales No hay médico Entonces ahí se cura Las personas con plantitas Y tienen a su A sus doctores ¿No? Sus chamanes Sus brujos La gente que ya los cura ¿No? Sus curanderos Y le tienen fe Es su medicina Es su medicina tradicional Y me tocó ir a un pueblito Que le decían El pueblo de las brujas Ahí hice mi servicio social En Hidalgo Y ahí era lo que decía el paciente No lo que decías tú No te podías meter en lo que decía el paciente Si el paciente Me tome un té de no sé qué Y no sé qué Ah Qué bueno Cero cuestión ¿No? ¿Y entonces para qué iban al doctor? Es lo que no No entiendo Aún sigo sin resolver esa duda Exacto Sí Pero si tú los contradecías Te decían No es que es la medicina del pueblo Es la tradición del pueblo Es lo que hacemos aquí Allá las mujeres por ejemplo Decían que las brujas Como era un pueblo de brujas Se llevaban a sus niños Y los tenían que tener Como con un listoncito O un amuleto ahí Y que estaba en agua Y no sé qué Sí me llegaron a asustar Las brujas En el centro de salud Sí me llegaron a ¿Cuánto tiempo estuviste? A respirar en la cara Sí Sí me llegaron a cerrar De verdad Y me llegaron a cerrar La puerta del consultorio Todo porque me reí Del amuleto que dejaron En la puerta ¿No? Y ya desde ahí Empezaron todo ese caos Sí Ese amuleto Protegía a los médicos De ahí Y se los dio una señora Después ya pregunté ¿No? La dije ¿Esta bolsita qué? Hay que quitarla ¿La quité? No doctora Lleva años Esa bolsa ahí Déjela Ah pues yo voy a hacer La primera en quitarla Ah pues yo la quito Y me empezaron a asustar Y era la protección Que habían dejado Los pacientes Para los médicos Que estaban ahí Porque había médicos Que se quedaban ahí Entonces Pues no te queda Más que creer En lo que dice El paciente ¿No? Porque me dicen Tenga cuidado Porque aquí a la consulta Vienen las brujas También ¿No? Y son humanos Humanas No mejor Ok ¿Nunca has tenido Una experiencia paranormal Con algún paciente Que se te haya muerto O estando en algún área Así específica Que digas O sea ¿Dentro de tu internado Nunca habías vivido algo así? No, no Nada de eso Pero Pero en el servicio social Ahí sí ¿No? Así por andarle jugando Al amuleto Que estaba en la puerta El consultorio Ahí sí Ahí sí fue Sí, ahí sí Ya no estuve tranquila Bueno A veces llega a pasar En los Este ¿Cómo se llama? Donde están los Los cuerpos De las personas Que los estudian No En el anfiteatro Llega a pasar eso ¿No? Bueno Más bien O sea Pero porque Muchas veces Es cierto eso De que guardan Como los nervios O algo así Y llegan a moverse Pero Sí, eso sí es cierto Sí, eso sí es cierto Pero pues sí da miedo Pero pues sí da miedo Exactamente Pero mi única experiencia Paranormal Pues fue eso Ok Exactamente Y cuando Cuando entraste O sea recién Porque pues nos decías Al principio Que así como que Muy tu decisión De estudiar medicina No fue De lo primero Que tienen que ver Pues son cuerpos Este Pues ya muertos ¿No? ¿Qué tanto impacto Tuvo eso Para ti? La primera vez Eh O no fue tanto Pues es respeto Hacia la persona Que nos Que nos Este Que nos Presta Ahora sí Que lo que fue Su Porque su alma Ya no está ahí Es su Su cuerpo Y si el doctor Si nos hacía Este Como que tener Respeto ¿No? Ante el cuerpo Taparle su carita Este Sus genitales O sea Sí tener Como si fuera Una Una persona viva Así le teníamos Respeto Le pusimos Nombre Y también Este El día De muertos Pues si le poníamos Ahí su nombre Su veladorcita Este Todo Como Como si Fuera parte De nosotros Porque es parte De nosotros Finalmente Pues gracias A ese cuerpo Que Exactamente Fue estudiado Y aprendimos Pues anatomía Del cuerpo humano ¿No te daba Cosita? No pero Arde los ojos Horrible El formol Crudo Es algo muy Muy fuerte El aroma Y bastante Estás con dolor De cabeza Y los ojos Muy irritados Por Por más que Tengan cubrebocas Y demás Sí es algo Inevitable Es algo Inevitable Y este Y pues sí Si es algo Molesto estar Trabajando Con el cadáver Porque no No es un cadáver Como tú te imaginas Es ya cartón Parece cartoncito Ya es Muy El formol Ya está muy Muy adherido Y ya es como Una momia Como una momia No huele a formol Es como una momia ¿Cómo describirías El olor del formol? Es como un Ay es un olor Como agrio Como bastante químico Un químico muy fuerte ¿Cuando no vas a el doño? No, no, no Como cuando revuelves Sosa con cloro Yo creo que Más o menos es así Sí, sí Es muy fuerte el aroma Ok Vaya Sí ¿Y qué hay dentro De todos tus estudios? ¿Cuál fue a lo mejor la...? Evidentemente pues te fuiste Por la cirugía estética Y demás Pero... ¿Qué otra cosa Te hubiera gustado? Ser otorrino Ok Otorrino Esa es la especialidad De la nariz En los oídos Ok ¿Por qué? Porque tuve una maestra Muy guapa Muy bonita Y fue como que mi... Como que mi... Así dije Ay... Así me gustaría verla Ok Sí, muy bastante Muy buena La doctora Y aparte pues el oído Y la nariz Es como una... Es como consulta recurrente ¿No? O sea, los pacientes Si hay mucha consulta Lo único que estudiaría La verdad Cirugía o eso Y es como que mi pasión La pediatría ¿Cuál fue tu experiencia Con... Cuando... Porque evidentemente Tuviste que trabajar Trabajar con niños ¿No? ¿Cuál fue tu experiencia Con eso? No son lo mío Los niños ¿Te desesperaban? Me desesperan los niños Y este... Y pues lloran de todo No se dejan ni revisar Ajá Es complicado Tratar con niños Hay que tener bastante... Bastante paciencia Y aparte también Puede ser triste A lo mejor También es triste Porque hay niños Digo, hay situaciones Muy difíciles Niños en desnutrición Bebitos que los abandonan Y los adoptan Otra familia Entonces hay que darle leche Leche de fórmula Estarlos cuidando Porque están enfermitos La mayoría de cuando los dejan Es porque están enfermitos Tienen algún síndrome Alguna normalidad congénita Así es bastante... Y cuando te inclinas Por la... Bueno, ya regresando Un poquito a lo de medicina estética A la medicina estética A la medicina estética ¿Qué son? ¿Cuáles son las características Que tendría que buscar Alguien? O sea, quien nos está viendo Que diga Tengo que ver esto Y esto Y esto Y esto Y esto Antes de aceptar Un procedimiento Un procedimiento O sea, ¿qué tengo que ver? Porque, o sea Pues como dices No, no va a circular en las uñas A que te ponga botox Entonces, ¿qué aspectos Tienes que considerar? Lo primero es Checar el lugar Checar los comentarios O sea, la parte De la recomendación Esa es otra Lo otro Tienen que checar Pues que sea médico Con cédula Y más que nada Pues les transmite Esa confianza Y esa seguridad Cuando tú hablas Con el paciente O sea, explicarle El procedimiento Las complicaciones Este... El seguimiento médico Que te estén checando Porque aunque tú dijeras Ah, pues nada más Me inyectó la nariz No, no pasa nada Por el otro Se te necrosa O algo Entonces, sí Hay que estarlos Vigilando y todo O sea, si se quieren Hacer un procedimiento Estético Siempre se tienen que ir Con un profesional De la salud Que esté Con todos los lineamientos Y pues que más que nada Les explique Ese procedimiento O sea, la red flag Sería Si pone uñas Ahí no te pongas botox La red flag Exactamente Sería Si hay uñas Ahí cabello Y de todo Pues no Hay que tener Como un establecimiento Lo más limpio posible Pues para hacer Esos procedimientos Porque Pues hasta una bacteria Ahí porque te hayan Infiltrado Te hayan inyectado Pues sí puede llegar A suceder Entonces Pues igual, ¿no? Ya son libres De ir con la cosmetóloga Con la masajista O con el médico Es ya responsabilidad De cada quien, ¿no? Pero estar como muy consciente De que Chance y no es lo correcto Exactamente O chance Y también porque me ha tocado Ver trabajos Y digo Ay, este trabajo Se ve padre ¿Quién lo hizo? No, pues una cosmetóloga ¿No? Ah, pues se ve padre Su trabajo O sea, también no voy a decir Que no he visto buenos trabajos De parte de las cosmetólogas O de las Que ponen las uñas Porque, o sea, si hay en sus fotos Se ven impactantes, ¿no? Sí Y abajo Promoción de extensiones ¿No? Y promoción de Uñas y aplicación de Botox ¿No? Entonces También, o sea Si hay trabajos buenos Y hay como que Este Procedimientos que han Sido con éxito Pero ya es decisión De los pacientes Ok Sí, claro Eso ya es decisión De cada persona Y a dónde se van a meter Se van a inyectar Las pompis O lo que se vayan a inyectar ¿No? Por ejemplo Yo tenía otra pregunta Ya dijiste que podíamos Hablar de todo Absolutamente de todo Este Tú te operaste Ajá ¿Qué se siente? ¿Qué? O sea ¿Cómo se siente una operación? O sea No sé qué te hayas hecho exactamente Pero ¿Cómo se siente una operación? Cuando ya te O sea Dices Ya te abren O sea Me imagino que te abrieron ¿No? Sí Yo tuve Cuatro cirugías plásticas Llevo cuatro cirugías plásticas La primera fue por gusto La segunda por plástico La segunda La segunda Porque quería yo más La segunda Porque quería yo más Y en la segunda Fue que quedé yo mal Me operaron mal Un médico estético Que no era Cirujano plástico Me afectó Este Mi cuerpo Y tuve que Hacer Reintervenciones quirúrgicas Para poder quedar bien Para poder No demandé No hice nada Porque Todo esto es dinero Demandar es dinero Sí, claro Demandar es Procesos largos Y yo lo que quería era Sentirme bien Conmigo misma Porque pues Para eso Te hace una cirugía Esquetética, ¿no? Claro ¿Y cómo te sentías Cuando O sea Cuando Quedó mal ¿Cómo te sentías? O sea Si había efectos Pues de que Como decías Tenía calentura Me dolía Claro Yo pensé En el suicidio O sea Yo pensé En el suicidio Porque Yo decía Para mí El no verme bien Es crítica O sea Es crítica Por las personas Por los pacientes Y de ahí Fue que yo me dediqué A la medicina estética O sea Yo dije Yo tengo Yo ya sé Que ese paso O sea Esta parte De los videos Que ven Hay que se están Ahí caminando Así todas Encogiditas Y con dolor Y los masajes Entonces Una cirugía plástica Es dolorosa Este Yo terminé Con oxígeno Este Con adrenalina Porque se me bajaba La presión arterial La 70-40 60 Bastante bajita Y me Estuve a porde De la transfusión Sanguínea Sí fue muy doloroso Para mí Y la última La primera cirugía Pues entré Bien valiente Súper bien Pero Ya cuando Era para Acomodarme Lo que me habían dejado mal Ay yo pedí A Diosito No morirme O sea Yo ya no quería Yo sufrir Pero era eso O quedarme como estaba Era eso O quedarme mal Sí claro Así morfológicamente O sea Muy mal ¿Y duele? ¿Qué tanto duele? ¿Cómo explicarías el dolor? El dolor no es como un parto Ni una cesárea Y no he pasado por parto Y cesárea Pero yo veo que las pacientes Pues sufren en el momento Y ya Y mi mami Este Le comenté Oye esto es como un parto Y una cesárea No Esto nada que ver con Que ella ya pasó Por una cirugía plástica Y por un parto Y no nada que ver Es muy doloroso El proceso es muy doloroso Pero ahorita ya hay Nuevas tecnologías Para que sangres menos Para que Te recuperes más rápido Pero siempre Eso va a ser doloroso Del 1 al 10 Yo creo que un 9 Un 9 Y este Y habrá quien Quien les va bien Pero sí Pacientes que ya tienen Mayor de 35 años Y la complicación De que queden Intubadas O terapia intensiva Es bastante Porque entran en paro Entran en paro Hay riesgo de tromboembolea Tromboembolea Es que cuando les pasan La grasita Las pompis Se les tapa La arteria pulmonar Con la misma grasa Entonces ya no llega Oxígeno a los pulmones Entonces ese es como Que el mayor riesgo Cuando se infiltra La grasa en el glúteo Que por ahí Le des a una vena importante Y directo al abdominal Y de ahí sube al pulmón Y ya valimos Ya valimos Y es cuando Es la complicación Que mayormente se ha dado Otra es la perforación abdominal Cuando te están haciendo La lipo Y que te perfora Este ¿Tú qué tipo de cirugía Te hiciste? Yo me hice Este La bichectomía Voy a empezar de arriba Aseo Ok Yo me hice la bichectomía Me hice los senos Dos veces Ok Me hice Cuatro liposucciones Cuatro Cuatro liposicciones Cuatro lipotransferencias Pero en una de esas cuatro Te comento que pues Quedé mal La última Me fui con un cirujano plástico ¿No? Ya Ya investigué Que su cédula Que todo Por Por toda esta parte Obviamente pues Si te cobras más Si ya vas toda mal Pero O sea ya cuando va Cuando es de arreglo Es más costoso Exactamente Ya vas así Como que Híjoles Pues ya te tocaron Ya te desgraciaron la vida Pues ahora nos toca a nosotros Como que medio acomodarte ¿Te asustaste? Cuando te dejaron mal O sea así fue así como de O sea le tenías miedo a la muerte O fuera más la cuestión de No me van a ver Y o sea como más la cuestión de vanidad La cuestión de vanidad ¿Sabes? Porque ya con mi pareja Igual ya no quería yo así Como que nada Y así Y este Y la autoestima De ser como que La operada de la coloria Así De todas las amigas La que se tunió Y la que quedó peor ¿No? De lo que estaba Entonces sí fue para mí Muy difícil Muy 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 difícil Fueron épocas muy difíciles Pero pues Hubo solución Gracias a Dios Hubo solución Me acomodaron Este ¿Cuándo sale una operación? O sea una Una Lipo Una lipo ¿Cuándo sale? No el número Ajá No el número real Exacto Pero aproximado Con un buen médico Así que tú digas Cirujano plástico Y todo De 120 a 150 mil pesos Ok Ajá Pero es completo Sin implantes Los implantes Ya es otro costo O sea Los implantes Ya es otro costo extra Que va de los 60 mil a 90 mil pesos Con cirujano plástico ¿Cuál es la diferencia Entre no utilizar implantes Y sí? El volumen Que quieran las pacientes Ah vale O sea hay pacientes Que tú dices No pues tiene Bastante gusto Pues ya se operó Y hay pacientes Que no nada más Lipotransferencia Pues ya Ok Sigue ¿Tú te arrepientes? Dices No la verdad Como que si me hubiera Quedado como estaba No me hubiera hecho Ninguna modificación O dices La verdad Ahora soy feliz Me siento plena Me siento plena Ahorita Me siento contenta Pero sí sufrí bastante O sea El lastimar mi cuerpo El que me partieran A la mitad Porque a mí Me hicieron un corte De lado a lado Por la mala cirugía Que me hicieron O sea Y eso no se te ve Sí claro Es una cicatriz horrible Que tengo Pero que se tapó Con un tatuaje Ah ok Justo Que me dolió tanto De por sí Apenas me lo hice La semana pasada Ah ok Pero Pero igual La cirugía estética O cirugía plástica Pues precisamente Es como que El objetivo ¿No? Hacerte un corte Que no te veas fatal O sea Que sea Plástico O sea Que sea una buena imagen Y todo Entonces pues Pues Más o menos En eso Exilan los Los costos ¿Tú qué le dirías A la persona Que está detrás De la cámara Bueno no Diana A Diana A la persona Que nos está viendo Si quiere operarse Tiene la idea De Ay no me gustaría Le dirías Sí hazlo Piénsalo bien Antes de hacerlo ¿Cuál sería tu consejo? O sea Fuera de ser Una Una médico ¿No? Como experiencia propia Ajá Mira Son muchas cosas Porque una vez Entrando en este Mundo de la cirugía Estos implantes Duran 20 años Si te dice tu médico Dura para siempre Eso es una mentira Mentira Y durante Yo los traigo Estos implantes Se pueden romper Puede hacer mi cuerpo Una Un síndrome Que se llama Asia Que es rechazo al implante Tu cuerpo no lo aceptó Aunque esté bien colocado O Este Y un recambio Un recambio Porque estos implantes Pues tarde o que temprano Se encapsula Tus cuerpos Pues no va ahí Y se hace duro Se hace duro Entonces es como un ciclo Si tú te vas a meter A la medicina estética O a la cirugía plástica Es como el botox Te pones Y te vas a acostumbrar A siempre verte bien Y te tienes que volver a poner Cuando pase el efecto Si tú te pones Ácido y olíneo Con los labios Te tienes que volver a poner Cuando pase el efecto Y es un ciclo Es un ciclo Entonces el retiro Cuando te toque Habrá quien diga No pues me los retiro Ya nunca Ya hasta que me muera Porque me ha tocado pacientes Ya hasta que me muera Pues ya hasta donde Pero tú no te puedes Puedes poner a pensar Que durante ese tiempo Pues tu implante Se puede romper ¿Cómo se ve un implante? O sea que es como Una bolsita Como un globo Un implante Es Es A su textura Ahorita ya son Como más naturales Nunca se va a sentir Como una Unos pechos normales O sea son Que le he preguntado A mis amigos A ver tócame Y así Y así como que O a mis amigas ¿No? ¿Qué se siente Tener implante? ¿No? Es como que la Como que Ay ¿Qué se siente? No se siente Como una Bubi natural Un seno natural Pero si da La textura De un seno De un seno Natural De la De cómo Cómo se siente Y cómo se mueve Entonces si Mi recomendación Es esa Mi segunda Recomendación Pues es que Vayan con Cirujano plástico De preferencia Porque Pues si Pasa algo Que no Está en sus manos Y pues Es menos El riesgo Digo el riesgo Es el mismo Con los dos Sí claro Pero es como que La situación ¿No? Que en esas En esa parte No escatimen En costos Pues si no Mejor ¿No? Sí Para que riesgo De nuestra vida Mejor nada Y Y Y platicar ¿No? Platicar con tus familiares Porque a veces Las niñas ¿No? O sea Es que ¿Cómo le digo a mi mamá Que me quiero operar? O sea Siempre tienen que ser Conscientes Que le tienen que avisar A un familiar A alguien Para que vaya con ustedes Las esté acompañando Que duele Y duele un montón ¿Tus papás No te cuestionaron Cuando te hiciste Tus operaciones? Ah claro Me decían Te vas a morir Te vaya a pasar algo Te vaya Pero desde ese entonces Yo tenía 19 años ¿Qué piensas A los 19 años De tu primer cirugía? Pues nada Nada Estaba súper pequeña Entonces Este Ya Ya tuve miedo Cuando Cuando me operé Por la cuarta vez Y sí Ya me dio mucho miedo Ya me sentía yo morir ¿Tus papás no te dijeron? Te dije Te dije Claro Claro Pero yo creo que Como cualquier papá Pues te apoya En tus decisiones Y pues mientras No los molestes Digo Me tocaba comer Con popote Este Papillas Hacerme de baile En la cama Porque pues no te puedes Parar del dolor Utilizar pañal O sea Cosas así Que tú O sea Tú ves a la chava Buenota ¿No? A la A Kareli Ruiz O sea Pero Detrás de todo Esta parte O sea Una cirugía plástica Es dolorosa Es riesgosa Como Bella Cat Que también dijo Su parte De que se puso mal El sangrado De todo Entonces Si se van a operar En una edad joven Una edad joven Porque el cuerpo Aguanta más Y ya tienen Cuarenta años Y ya Está complicado Está complicado ¿No? No salvo porque Por ejemplo Tuve una Una compañera Que se operó Ese mismo día Conmigo Y ella tenía Sesenta años Y la señora Se hizo su Abdomino Y se puso Implantes ¿No? Ok Y ella dijo Yo me estaba yo Muriendo del dolor Así Y la señora ¿A qué las van a llevar A mi casa? Porque yo ya quiero Irme a mi casa ¿No? Entonces dije Ay ¿Cómo esta señora De sesenta años Me va a ganar a mí? Dije Bueno No pero Pues igual O sea El riesgo quirúrgico Entre más edad Tengas Más Tienen veinte Veinticinco años Que yo creo que La edad ideal Como para Operarse Pues ya sé Como los Veintidós Veinticinco añitos Antes de los cuarenta Para que tengan Una buena evolución De su cirugía Que no haya Tanto sangrado Tanto dolor Tanta complicación Ok ¿Cuánto tiempo Es lo estimado Para una recuperación? Quince días Sientes morir Quince días Sientes dolor Hay que estar tomando Analgésico Antibiótico Y ya los quince días Ya empiezas Como a bañarte A tener ya Tus actividades Normales Cabe mencionar Que cada cuerpo Resiste de una manera Diferente Y responde De una manera Diferente Pero yo creo Que todas las que Se han operado Saben que Que esto duele Un mundo Que esto duele Pues al final Creo que El mensaje Pues es lo que decíamos ¿No? Desde un principio La belleza cuesta Si te vas a hacer algo Cualquier modificación A tu cuerpo Siempre va a ser Costosa En lo económico Y costosa En el dolor O sea Siempre va a ser así Yo considero Que es un ciclo Porque al rato Dices Híjole Es más Bubi Híjole Es más Pompi ¿No? Que fue lo que me pasó Y pues ahí Es cuando Ya de una complicación Pues vas a otra Y así Y estás en el quirófano Entrando y saliendo Y pues las críticas ¿No? Las críticas son fuertes Porque yo me acuerdo Que el doctor Grabó mi cirugía Plástica En vivo Y todos ahí Como que Ay ¿Por qué no se aceptan Como son? Este Señoras que No se quieren Este Está bien fea Eso ya no tiene arreglos O sea Muchas cosas ¿No? Y yo muriéndome Pues sí Porque Pues era una cirugía Riesgosa Y todo Y este Y yo dije Pero que andan viendo O sea Si tú estás viendo Cirugía Plástica Es porque tú quieres ¿No? Por el morbo Es que Es con lo que A lo mejor Yo empezaba ¿No? Yo Yo Al menos En lo personal Yo no estoy Nada en contra Yo creo que Al final Si quieres Hacerte algo Lo que sea Pues háztelo ¿Cuál es el problema? Nada más Ten cuidado Busca un lugar Correcto Si te cuesta Caro Pues Eso es lo que cuesta Es como hacerse un tatuaje ¿No? O sea Yo también siempre lo he dicho Es para siempre Sí Es para siempre Te tienes que retocar el tatuaje Si te cuesta caro Pues es porque Te lo van a hacer Con buenos materiales Con la higiene correcta Y después no vas a tener problemas Pero también tiene Como Como decimos ¿No? Tiene sus cosas Que tienes que hacer Tienes que cuidártelo Ponerte tu crema Lo demás O sea Todo lo que conlleva Sí Claro O sea El estar en reposo Estar tomando tus medicamentos Y todo Pues es lo más importante O sea Igual como Como un tatuaje Como un piercing Algo Es invasivo a tu cuerpo Es algo que no va ahí Tú puedes tener rechazo ¿No? Digo yo ya Viví para contarlo Pero igual pues yo Estuve consciente Que yo me pude morir En la cirugía Y me pudo pasar Por vanidosa ¿No? Por vanidosa Por vanidosa Me pasó todo esto Yo lloraba del dolor Yo lloraba por no poder Pararme a hacer cosas básicas Hacer del baño Tomar agua Cosas que tú dices Pues Las haces como Comúnmente diario Y valoras Valoras Cuando estás en la cama Y no sabes No haces nada de eso Dices No inventes O sea ¿Qué daño le hago a mi cuerpo? ¿Qué necesidad había de hacer De todo esto? Tú me dices Que me arrepiento De haberme operado No Porque la verdad Es que Pues Como estoy en este medio De la De la medicina estética Pues tú dices No pues Es como que Como que la imagen ¿No? O sea No puedes estar gordita No puedes No puedes estar como que Planita Es parte de la imagen Pero Este Pero yo creo que Si me hubiera aceptado Como era Y no me hubiera Operado tanto O a lo mejor Nada más me hubiera Pecho y ya Pero no Pasa Círculo vicioso Círculo Y es precisamente Que es lo que le digo A las pacientes Por favor No caigan en ese círculo Pero Es experiencia Y Hasta que no te pasa ¿No? O sea Hasta que no pasa algo mal Dices ya no lo vuelvo a hacer Exacto Y ni así a veces Ni a veces ni así Aprenderla Y realmente no es así ¿No? Exacto Y pues sí O sea Y al final O sea Qué feo Lo que dices De que La gente está viendo A un ser humano Estar muriendo Casi casi Y aún así Pener mensajes De que Ay esto Y no se hubieran hecho esto Y lo otro ¿Por qué no se aceptan? O sea Siento que Le faltó que le quitaran Pómulo Ajá Sí Como que Ahí le falta al doctor Y lo peor de todo Es que en internet Todos se vuelven expertos En medicina Ahora resulta Que ya está comentando El doctor Juan Pérez De Con imagen de Spider-Man En su foto de perfil De que Ah es que Le quedó mal A ese doctor Por tal cosa O sea ¿No? Sí Las críticas son fuertes Digo yo también No he estado exenta De críticas Este Ahí en internet Pero Mis mismos compañeros De la escuela Pero Pues Son gafes De la oficiosa Sí Mientras tú no contestes Y te valga Y todo O sea Que te sientas feliz Con lo que tú Sientas feliz Con lo que tengas Y con lo que Yo estoy consciente Que al rato Igual Tengo que volver a entrar A quirófano O sea Porque el implante Se me puede voltear Me encapsular Algo me puede pasar Y yo eso Cuando yo Entré a este mundo De la estética De operarme Y estarme haciendo cosas Pues sé que Tengo que estarme ahí Sí Y si lo aceptas Pues dices Pues sí Si no Pues ni modo Es parte de Pues así es amigos Este Pues creo que ya vamos Cerrando este episodio Número 43 No sé Yo creo que No estuvo muy Entretenido La verdad Les va a gustar Ahí Hablamos de mucho De todo y de nada Como siempre Correcto Este Pues muchas gracias Doctora Jocelyn Este Nava Por haber venido A compartirnos Un poquito De las cirugías estéticas La diferencia Entre un médico cirujano Y un Médico estético Es correcto Exacto Médico estético Médico cirujano Ok Y ahí ustedes Estarán viendo Las diferencias Seguramente Voy a hacer clip eso Y pues no sé Si nos puedas Regalar tus redes sociales Donde te pueden ir A buscar A seguir A comentar A pedir una consulta A pedir una consulta Bueno ahí Este Tengo mis redes sociales Ahí abajo Si quieres las anotas Me llamo Josie Nava Ese es como Mi nombre Artístico Doctora Josie Nava Porque mi mami Siempre me dijo Josie desde niña Entonces ahí viene Josie Nava Ok Este Y pues tengo Facebook TikTok Y estoy así como Doctora Josie Nava En todas las redes sociales TikTok Instagram Y Facebook Ajá Y ahí subo Mis pacientitos Los efectos Este El procedimiento Todo El lugar Donde Donde estoy Y las Las citas Se agendan Con previa Con previo mensajito De Whatsapp Porque nunca contesto Llamadas Esa es una verdad Puro Whatsapp Por seguridad O porque no te gusta Con estar llamadas Que luego te hablan Nos de Movistar Ah bueno Que te cambies de plan Y esas cosas Justo O luego te hablan De quién sabe dónde Entonces nada más Hay Whatsapp Y ya cualquier cosita Y que me manden Mensajito Ok Perfecto Entonces ya saben Vayan a seguir A Josie Joseline A sus redes sociales Que nos acaba de decir Miguel Barrera Tú regálame tus redes sociales También Aparezco como Miguel Barrera En Facebook En Youtube Miguel Barrera Guión bajo 10 En Instagram Y en TikTok Ok A mí me encuentran Como Mario Guión bajo Paul Paul Con 3 L En Instagram Mario Paul En Facebook Y soy Paul En TikTok Igual con 3 L Con 3 L Este Ni tanto No sube nada En TikTok No sube nada Pero Pronto Vienen cositas Se vienen cositas Se vienen cositas Como dicen Pero pues Vayan a seguir Las redes sociales Del podcast A alguien Que haya llegado Porque es amigo De Josie De Joseline Y quiera ver Tenemos muchos episodios más Hay muchos invitados Si por favor Síganos Síganlas Síganla a ella Y síganos a nosotros También Este Las redes sociales Del podcast Son Aún No Hay Más A través de la plataforma Por la que seguramente Nos están viendo Que es Youtube Aún Hay Más Guión bajo podcast En TikTok Y Miguel Barrera ¿Cuáles son las otras? Aún Hay Más Guión bajo podcast También en Instagram Y Aún Hay Más Con el signo de más En Facebook Ok Pues muchísimas gracias Por haberse quedado Hasta el final De este episodio Número 43 Ya saben que lo digo Y lo diré siempre Muchas gracias Porque por ustedes Se hace esto Como sean 5, 10, 15, 20 25, 50 Si hoy son 300 personas No sé cuánto Cuántas personas Vayan a ver El episodio De esta De Joseline Pero pues Que estén aquí ¿No? Ya saben que Miguel Barrera Y yo somos A ver no Espérate No, no Sí, güey Sí, sí Sí, sí ¿No? No, no, no No, muchas gracias Por haberse quedado Hasta el final Ah, sí, sí, sí Del podcast Que no pidieron Pero que definitivamente Sí necesitaban Amigos Miguel Barrera ¿Qué somos? Los expertos en nada Hablando de todo Aunque a veces Tenemos A una persona En medio Que sí es experta En el tema Que estamos hablando Es correcto Es correcto Aprecien estos Estos episodios Con mujeres Porque ahorita Vino ella Y quién sabe Cuando vuelve a ver Una mujer Aquí en el centro Entonces Complicado Sí, está complicado Pero pues nuevamente Muchas gracias Y nos vemos La próxima semana En un episodio más De su podcast No favorito Adiós Y nos vemos La próxima Adiós Adiós